¡Hola, Manel! Bienvenidos a VideoBloBancas, el podcast que no sabe silbar como hombrecito. No, yo tampoco sé chiflar. ¿Tú sabes chiflar? Así de... A veces me inspiro y si me sale... Si puedes, hijo. Yo no puedo. Yo no puedo. ¿Tú quisieras esquí? Ya. A veces. No, pero por ti. Pero es un chifledo así de que va alguien hasta la otra cuadra y... ¡Ay, puto! Ese es el perro, ¿no? Sí, ese. Bueno, así, súper esquí, así al máximo. El que hace fuerte y nada más así. O sea, con sus pocos labios, hace ese pinche ruedazo. Sin usar sus dedos. Y aturde, güey. Y si me ha querido, cuando estás a una cuadra o medio y ves que viene el camión. Ajá. Si me ha pasado un chico de camiones porque no sé silbar fuerte. No me escuchen. Digo, ¡Camión, camión! Creo que nadie le grita camión. No me chifló. Otra vez yo agarré un camión. Pero no veía cómo decía el nombre. Entonces, oigo por atrás y está el semáforo en rojo. Voy corriendo. Ya va a arrancar. Pero veo desde atrás en reverso. O sea, detrás del revés. Que creo que era mi ruta. Entonces, yo veo que viene el verde. Y para que vuelva a pasar ese camión, tarda como unos 15 minutos. Y yo no quería esperar. Entonces, le pegué bien duro al camión con mis nudillos. Y ya paró. Y ya me subí. Me bajé como tres semanas. Y también se ha ido volviendo este nudillo. Ah, pensé que el del camión se había bajado a madrearte por el que dañaste el camión. ¡Ah, mira, parada, pendejo! Entonces, yo pude saber si es divino o qué. Esto ya me duele. Y si hubieras aprendido a silbar fuerte. No podía haber pasado esto. Ustedes silbar le ve. Y hasta ahí. Quizá todos nuestros problemas se resolverían si supiéramos silbar. Sí. Es que cuando alguien silba fuerte, todo el mundo que está ahí presente, voltea. Si es para él. O sea, es como un indicativo universal. Universal. De voltear. Para voltear. A ver si es a mí. Si alguien aquí silbar así fuerte, los ojos queremos a ver qué pena. No sé si es instintivo. La versión, este, contraria es que no grita. Oye, pendejo. A ver quién voltea. ¡Ay, no hablo! Yo nunca volteo que nos silba ahí. ¿Por qué? Porque te crees muy importante. No digo que todavía si no me hablan a mí. Hago el ridículo volteando. Mejor más. Como dice, es para llamar atención. No, así no me llaman. No sé, perro. De los ridículos, creo que sería, ¿ves? Cuando, así, eso pasa como en un millón. Pero alguien viene caminando hacia ti y hace así. Y tú, es para mí. Y saluda. Ves que es para alguien que está atrás de ti. Me ha pasado como dos ocasiones. Es penoso. Porque digo, ah, yo digo así de hola. Porque me estás diciendo hola. Pero no es para mí realmente. Pues es que va en línea recta. Tiene como que un área de efecto en línea recta. El saludo. Debería también saludarte a ti en ese caso, ¿no? O sea, pero no la conozco. O no lo conozco. Simplemente hacen a la demanda. Que estás hablando a alguien de atrás de mí. ¿Qué? El saludo va hacia ti. No importa si no es para ti. ¿Por qué es, 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 es buena? Bueno, es una costumbre, pero ¿quién no las habrá inculcado? ¿O tú piensas que existirá ese de que cuando vas en la calle y pasa alguien junto de ti? ¿Buenas tardes? ¿Buenas noches? ¿O es un mexicano? Yo sí, pero, yo sí, bueno, en los ranchitos, te ven muy feo si no saludas. O sea, como, oye, güey. Como en, cuando iba a Cintalapa, tenía un chico tiempo que no, que no va, porque pues ya. Pero, es, este, a las nueve ya casi no hay gente afuera. Entonces, entonces, ocho y media, porque vas a la tindita a comprar lo último. Y hay gente afuera platicando, viejitos o señores. Entonces, pasa y ya sabe que tú, que es el que te estás moviendo, dices, buenas noches. Pero ellos también te dicen, ah, buenas noches. O sea, ellos te dicen también. ¿Quién tiene que decir buenas noches? El que está en su casa. No, yo siento que el que va pasando. No sé. Para que suene el efecto Doppler, ¿no? Buenas noches, 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 noches. Pero se los viven en la calle y se cruzan. ¿Quién tiene que decir primero? Sí, es cierto. Se van a la misma velocidad. ¿Quién dice primero? ¿Cuál es el punto de referencia para decir quién viene y quién va? No sé. Yo, yo no, nunca he visto eso. Yo, sí, luego cuando, por ejemplo, hoy una vecina con dos cabellos, que me cagan. Ya no voy con ella. Obviamente, ¿no? Me lo corté con otra persona, que me gustó cómo me cortó. Ah, saludos, tengo un nuevo look. Porque no lo había notado. Entonces, esa señora, cuando tienes que fui, que voy como cada cinco o seis meses a comer cortan el cabello. Entonces, cada vez que voy, esa señora como que es muy chismosa y así. Entonces, la última vez hizo comentarios que me cagaron. Entonces, ya no voy a regresar con ella. Pero hoy me vio. Y me vio con el cabello corto. Entonces... Ah, putito. Entonces, la vi y me vio, pero no me saludó. Entonces, cuando ya iba acercándome a ella, en vez de que me era rápido o dejarme pasar, se puso en medio de la banqueta. Y caminaba lento. Entonces, yo supongo que esperaba que la rebasara o algo para saludarme o verme o verme, o qué sé yo. Pero lo único que hice fue agarrar el celular y discalar con alguien. Y dije, ah, sí, bueno, ajá. No, ajá, ajá. Y me puse a comerla yo solito para evitarla. Y cuando llegó a su casa, ella abrió la puerta y me volteó a ver y dijo, ah, hola. Y como que me dejó de hacer plática. Como que, ¿quién te lo cortó? ¿O dónde fuiste? Pero a mí esa pendejo y me dijo, ah, y seguía hablando solo y me fui. Pero... Un día vas a tener que hablar con ella. Probablemente. Ah, fuiste esa canisera que te cortaron el cabello. Puto. Es que me empezó a hablar mal de ese peluquero nuevo. Y le dije, no, es que ese vato es puto. Y dije, ah, pinche vieja. Sí. Y fue ese conchutito que te cortaron el cabello. ¡Ah, la dirga, neta! Antes que me lo cortara con él. Me lo cortaron en otro. Y una vez voy a pasar a alguien de por aquí en la casa. Fui, ¿quién es ese gordo? Y yo así, o sea, me refiero a esa skin. Y dije, ¿qué? Y yo... Hubo un comentario así. Y dije, pinche vieja, me cagó. Dijo, oye, ¿conoces a la vecina tal? Yo, no. Ah, porque ella es bien chismosa. Ah, mira tú. Ah, qué bueno. Qué bueno que me diste ver para no hablar de su puta vida. Y me dijo, oye, ¿y tu perro si es de raza? ¿O es una cruza? Yo, pues, no sé. ¿Tienen el papel? Yo, no. Ah, entonces no es de raza. Papel. Yo así, coca pinche vieja. Todos si nos ves. Me cagas. La sinceridad entre todas. Ya, pues, en el trabajo tengo que decir así, buenos días. Ahorita lo atiendo. Pero me cobró 30 pesos. Yo no, por lo que no me cobré 70. Ah, verga, sí. Pero es mejor. Pero es mejor el corte con el vato. Tiene climita. Es muy bonito el local. Ya tiene bien. ¿Dónde es el que está aquí? En la barber shop. Ah, sí. Yo sí pensé que no tenía cliente en ese lugar. Pero qué bueno. Pero me agarró el pendejo porque me dijo, ¿es la primera vez que vienes? Y yo dije, ah, sí. Dijo, ah, entonces me cobró 70. Y en su ticket de cupones, en el cuarto corte, a Yacela se lo daban gratis. Y a mí me ponía el 50 de descuento. Ah. Y a Yacela le cobraron 50 dólares y a mí me cobraron 70. Pero yo le pedí que me cortara con pura tijera porque no me gusta que me corten con máquina. Entonces, supongo que me cobró 70 por pura tijera. Ok. ¿Tú te vas a hacer el cabello seguido? Yo sí, cada mes, mes y medio. Ya me lo corta su hermana. Yo como cada dos o tres meses. Es cuando tengo muy, muy largo. Cuando alguien se corta el cabello y lo ves, ¿no sientes que sos otra persona? Como que no conectas así como normalmente conectas. Por ejemplo, yo cuando te veo sin barba, me conflicto mucho. Digo, ¿qué es otra persona? Que andan en el ronando, si no se me siento raro. ¿Eh? Creo que hay un nombre por esa condición. De la gente que no detecta cómo son los rostros de una persona. No sé. A mí me cuesta mucho trabajo distinguir a las personas. Tanto en programas o algo, no sé. Algo tengo, pero me pasa. ¿Lo recordabas por su ropa? O por su voz. Solo así. Pero veo así con caras o recordar nombres. Me cuesta mucho trabajo. No sé por qué. Tengo que pasar mucho tiempo con esa persona para distinguirlos. Como con mis primos. Que son cuates. Todo el mundo los confunde. Pero, a ver. Ya llegué a conocerlos y digo. Nah, estos datos son como agua y aceite. No son para nada iguales. O sea. No tanto así en forma de ser. Sino que tienen sus rasgos característicos. Así, ya definidos. Pero luego los confundí. Oye, ¿este era uno o era dos? Y no. No, era uno. O A o B. Como tú quieras, ¿no? Perdón. No sé. ¿Te cae bien los cuates? ¿La gente que es cuate te cae bien? ¿La gente que es cuate? ¿Te cae bien los gemelos? No sé. Tenía una amiga. Tenía amigas que eran gemelas. No sé qué les habrá pasado. Y tenía amigos que eran cuates. Que eran este... ¿Cómo se llama? Vecinos míos. Pero también. Era, no sé, como Caín y Abel. Uno era... Los dos eran amigos míos. Pero uno era como que más tranquilo. Y el otro era así de que... Contra cualquier cosa, este... Se alteraba o... O se enojaba. Y sí. Nunca, o sea, nunca nos peleamos. Pero... Si era muy de armar pelea contra otros. Sí, ¿por qué? Por cualquier cosita. Tenía, eh... No sé, como le dicen. La sangre pesada, pues. Que no entiendo ese término. Nació... Escorpión. Escorpión con ascendencia Neptuno, güey. Un amador. ¿Crees en los horóscopos? Nah. No. Yo solo enfadía fantasitáticos y ya. Pues sí, porque ahí sí sirve de algo. Sí sirve de algo. No como en la vida real. Siempre la gente que es gemela, sirve por popular. Más y más juntos en la escuela. Si son guapos, sí. En la secundaria había unos gemelos que eran morenos ojos verdes o azules. ¿Te acuerdas? ¿Irían guapos? Más o menos. Más o menos. Pero eran morenos con ojos claros. Entonces era... Uy, qué exótico. ¿Sí te acuerdas de ellos? ¿No te acuerdas de ellos tú, Manu? No te acuerdas, fíjate. Eran de su edad. Era un grado de remar. ¿Qué viejos es el vato? Morro. Sí estamos, ¿eh? Sí estamos. No, viejos. Pero bueno. ¿Qué otros? A ver, los temas. ¿Estamos divulgando como siempre? Hasta eso. Divagamos menos hoy. ¿Sí? ¿Tú crees? Pues... El gobernador de Chiapas. No sé si el gobernador, alcalde o jefe municipal. No recuerdo bien o no. Fue amarrado y arrastrado por camioneta de los ciudadanos por no cumplir con sus promesas de campaña. Hay un video que dura como alrededor de 5 segundos donde se ve como las manas llevan arrastrando. ¿Tú lo viste? Sí. ¿No lo vio? No, no lo vi, pero lo voy a ver seguro cuando edite este video. Era neta que chido. Al final, el vato se quejó, llegó la guardia municipal o policías y detuvieron a 30 ciudadanos de los que habían participado y fueron encarcelados preventivamente o no sé cómo se llame eso. Y no sé qué pasó con el gobernador, si se murió o no. Yo creo que no, pero sí fue como una gran obviación, siento yo. ¿Cuánto tiempo lo arrastraron, no dice? No, no dice, pero supongo que lo fue. ¿Recuerda esa escena de Volver al Futuro 3, que es mi película favorita? O a Django. O Django también, ¿verdad? ¿Crees que fue una buena acción eso? De que ya el pueblo iba a estar hostigado. Es que también, quién sabe qué hizo, ¿no? Según era porque había prometido, creo que, un puente para conectar a dos municipios o algo así. Nos lo hicieron, pavimentación, apoyo a las francas. Llevaba dos vías en el puente. Y el puente, oigan, 13, ¿eh? Hay proceso, no, la verga. Prometió Half-Life 3. Half-Life, oh, no, yo sí también, sí lo amarró, güey. ¿Qué pasa por la carretera de chinos, no? La nota no decía más, pero hasta ahí fue todo. Y si es verdad, ¿sí pasó? Sí, sí pasó, está el video. ¿Qué tal si no es el gobernador y es un güey X? O una escena del señor Berms, hicimos 37 escenas, y esa fue la mejor. Probablemente. Es que si así se llevara la justicia para todo, pues no sé. Estaría cool, a ver si gustaría ver eso, estaría cagado. Ah, Tito no pidió comentarios en el Bolabán Cas, lo voy a arrastrar. ¿Sí pidió comentarios? Ah, bueno, más te vale. Yo, ¿qué prometes? ¿Crees que los castigos físicos deberían ser o están chidos para ese tipo de...? Sí, a partir de 18 años. Es que se supone que la justicia trata de dar como que un balance de lo que hiciste mal para hacerlo bien. Pero la venganza realmente aquí no ayuda a nadie, nada más te sientes bien tantito y ya. Pues ya, con eso es suficiente. Mejor una remuneración económica, un pago de daños, sí, lógico. La humillación es muy buena. Mira, en países del primer mundo te creo, pero en países de acá los políticos son intocables. Puede ser. O están en super celdas, o nada más les hacen una amonestación de que, ah, sí y... Y ya no, ya no, este, ya no les hacen nada, o sea... Esa es Javier Duarte que debía millones y al final fue una multa de 58 mil varos. No mames, 58 mil varos, eso creo que... Fácil, lo juntamos en un año eso. Digo, no es como que ganemos un vergo de varo, pero... Feliz. Pero o sea, es algo que cualquiera puede alcanzar, si no tiene hijos, creo. Ah, o sea, en la foto se ve cínico el vato. Sí, o sea, a ese vato... No mames, no sé, que lo maten o algo así, porque pues la verdad... ¿Qué le van a hacer, güey? ¿No le van a hacer nada ese tipo? Ah, bueno, ahí sí, cuando son crímenes así, super crímenes, pues todavía se lo creo, pero... Es que también tenemos una escala de qué vale ser violentado o qué no, pues está canijo, ¿no? Yo que subo bien. ¿Quién decide? Bueno, si yo estuviera ahí y decía, sí, 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 vamos, 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 pero... No participaría, pero sí apoyaría. Igual estarías dentro de... No, 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 porque no jales la pata. Sí, pero dijiste, a huevo, sí, a huevo, mátenlos. Ah, sí que... Pero pues no estoy participando. ¿Me pueden acusar por apoyar una causa verbalmente ahora que no participan? Es como ser cómplice, ¿no? Autor intelectual. Que digan, agárrenlo, agárrenlo. ¿Y acusar me pueden encarcelar mil años? ¿Quién sabe? Nunca va a faltar el vato. Ay, no, sí fue el vato, güey. Yo vi cómo lo amarró y tú. No, 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 y ya. Y te traban, güey. Puede ser, en este tipo de justicias empíricas, todo puede pasar. Sí. Yo me bajaría así. Sí, sí, sí. Ah, ya, ya con eso. Es que ya... Para caer en el vacío legal. La gente ya está chocada del gobierno, güey, la neta. O sea, no voy a decir que está bien, pero pues ya... Como el ejemplo de Wynne Duarte, o sea, ese vato... A mí me debe barro ese vato, güey. Quitó a la V. A mí. Creo que a ti también, ¿no? A ti también. A Ingrid también. ¿Por qué? Porque se supone que en los Juegos Olímpicos fundes... A mi cuñado de Devaro también. Bueno, su administración. Pero él fue el que... Él fue el líder de esa administración, ¿no? A mí me prometieron una cantidad por ayudar en ese desvergue de hacer la red. De andar ahí metiendo la base de datos y todo eso. Acá la fulana también. De... De... No sé si te han dado dinero. O bueno, no sé si te prometieron un varo. Yo no fui a llevar el trámite, no me excusa. Bueno, también. Pero yo estuve ahí y dijeron... No, sí, sí, sí. Jamás hubo varo. ¿Y ya metiste tu demanda, Duarte? Ay, no sé, güey. No sé si se puede demandar ese tipo, la neta. Este... A... A la... A la zona hotelera también le di un chingo de varo. Lo de las villas olímpicas nunca se acabó. De la zona de la cruz. O sea, a la de O le debe también. O sea, no mames. Y si no son mil pesos, güey. Digo, solo fue una mil. Digo, ay, bueno, ya es un pobre pendejo el que le debe. Ni un viejo más. Pero, güey, sí, fue mucho. Y nada más, en ese... En esos, ¿qué? ¿Cuánto habrá durado? Fue como 20 días nada más. Y sí, fue una millonada eso, güey. Mmm, o sea, sí, pero que se lo comen. Pero te sentirías mejor y pagado después de que lo despedacen. No sé, lo... Lo empiecen a apedrear todo. Sí. Soy una muy mala persona y voy a decir sí. Pero además va a durar como cinco minutos a gusto. No importa, no importa. Pero es que mira, de eso, de eso a que esté a gusto en su cuartito. Puede estar encerrado, no puede ser nada. Pero no, pero... Pero el vato está ahí murriéndose en la jeta de todos. Porque el vato está así, no... No, no, ¿por qué? No sé, es que nos bloquean. Estamos en iVox. Ya, ah, por cierto, ya estamos en iVox. En iVox, ya estamos en iVox. Sí, ya nadie. Y en iTunes. Y en iTunes. Pero, este... O sea, el vato se está burlando de todos. Mira, yo estoy de acuerdo en que lo apedre y lo maten. Nada más tengo que ser el abogado del día. Sí, sí, sí. Para que haya movimiento. Sí, 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 para que haya la controversia. Pero muy en el fondo también lo que... Sí, pues sí, ese dato no se merece nada. Pero sí, ni su familia. Bueno, no es una mujer de su familia, solo a él. Pero la esposa que hacía en Londres ahí disfrutando del barro, ¿no? Ahí está, güey. Y también lo de los niños con quimio y todas esas madres, güey. Eso también a tu puta madre. Sí, que le metió agua. Que le metió agua así, güey. No, sí, con esto te curas, bien, niña. Se pasó de verga. Eso sí es. Eso todavía está más culero porque... Digo, va, no murió nadie, solo es algo material. Pero imagínate los niños que se murieron por esas madres. No, o sea, eso también, güey. O sea, de por sí no creo en Dios y todavía que... O sea, porque hay cáncer en los niños y... Pinche niño, ¿qué culpa tú tienes de tener? Y todavía con las pocas posibilidades de tener de vivir con los tratamientos que hay aquí. Y el vato le está diciendo, no, es que nada más le dimos agua con culé y ya diciendo que con eso se iba a curar. Y el morro... Morro diciendo, no, sí, ya me voy a curar. Y al final, ¿qué no? Para un pañiño, para sus papás y todo. No, mames, güey. Entonces, nos deberíamos entregar la violencia a todos. Sí. Yo creo que para esos casos... Con reguladores, sí. Cuando ya, evidentemente, todas sus fallas que estuvo, que... O sea, ¿cómo dicen? Tienen un chingo, ¿cómo es? Cuando el río suena... Me lleva... Te van a hacer otro meme, puto. Creo que así va. Ahí pone la gana en el meme, por favor. Entonces, si todo el mundo apunta que tiene transversado dinero, desviado dinero y demás. Y aunque las pruebas supuestamente no dan así a él. Pero todo lo rodea. Evidentemente es porque está inmiscuido en eso. Entonces, en esos casos, que le vaya mal o que haya un hinchamiento. Que haya un ajuste social. Yo estaría a gusto. Es un enorme menso. Sí, por eso existen las revoluciones. Cuando el gobierno, la justicia, las leyes... Funcionan las revoluciones. No funcionan. Uno tiene que... Pues sí funciona de alguna forma. Es como para reciclar y ponerse a alguien más en el... Es que yo siempre que... Yo siempre... No sé. Lo poco que sé historia. Lo que sea que se ponga el poder está... Este... A un paso de ser corrompido. Ajá. Exactamente. O sea, se ponen revolucion... Pero para eso... O sea, cuando no hay otro medio... Pues quieres hacer las cosas a tu manera. Es que para mí, fíjate... No me gusta la historia de México. Pero para mí... Yo oigo revolución y no pienso en la revolución mexicana. Piensa en la revolución rusa. Que... Puede quitar a un güey para poner a otro más culero, güey. Así siempre es. Pero, o sea... No, ya... Estoy en... Es como que se pone a otro güey que apoya a la gente que quiere apoyar. Ajá. Eso técnicamente es el cambio de poder. Sí, pero... En sí, no cambia nada. Sigue... Sigue habiendo pobreza. Solo es... No hay así como que... Se puede decir que cambian los preferidos del poder. Ágale, eso, exactamente. Sí, me quitas las palabras. Este... De quitaron a... Quitan a los amigos de un güey para poner a los amigos del nuevo. Y sigue haciendo lo mismo porque, pues... O es gente que... Que con tantito se corrompe y ya empieza... Más baro, más baro, güey. Si tú llegaras al poder, no me darías un lugar en tu galinete. Tendría que buscar algo en lo que fueras bueno para ponértelo. Pero... No sé. Tendría que ver así que tan... Corrumpido. Yo sí, te diría mi vice... Vice... Y si te diría... Ah, puto. Mi vicearros. Dame tu galinete, no seas culo. Seguridad, sáquenlo, por favor. ¡Ah, eres culo! ¡Eres culo, eres culo, vato! Tú sí eres mi vicecomerros. 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 Bueno, este... Ahí pueden ponernos y las revoluciones funcionan. Ah, pues sí, ¿al qué somos? Ah, sí, que lo arrastraron. Ah, sí. Todo bien. Lo amarramos como puerco. Yo lo apoyo totalmente. Pues que es el... Es el pueblo, güey. Ahí, en pueblitos te machetean si quieren, güey. La neta. Entonces, pues... No sé. No hay mucho salvajismo. Ahí todavía cambian mujeres por cartones de caguame y esas cosas. Pues sí, yo siempre he dicho que... La gente debe hacer lo que quiera hacer, pero que esté atenta a las consecuencias que sus actos pueden provocar en este mundo. La purga, sí. Ajá. Estaba verificando que si estuviéramos en iTunes y si están los nuevos episodios. Y tenemos como calificación 4.5 de 5. A huevo. Y cuando tenemos dos calificaciones, una de 5 y una de 4. Y creo que fueron de hace 20 años. Mi mamá y... Este... Ingresa. Pues solo nos quita que en Bolobancas, este... YouTube tengamos 100% de likes. Sí. Nuestros amigos son buenas personas. Ya voy a subir todos, pero no sé si va a dejar subir los 176 episodios de putazo. A ver, a ver. Yo creo que uno al día, no sé. Es que se van a desordenar. El orden se desordena. Ah, no mames. No, si viene por... O sea, el último que pongas es el que va a poner como primerito. Ajá, pero por ejemplo, subí el 178. Y tú quieres subir los... Si subo el 1, va a estar el 1 primero. Así que ni modo. Ahí usen el buscador mejor. Sí. Muy bonito. En fin, entonces arrastremos a los alcaldes. Si no incumplen con sus... Es que... Me cuesta mucho trabajo creer en la política de aquí de México. O sea... Todo el mundo pone a pedestal a Colosio porque dicen que él sí iba y lo mataron. Fue un mártir. Pero pues Chancy era un peña nieto. Una cara bonita o algo así. No sabemos bien cuáles iban a ser sus intenciones, ¿no? Chancy sí iba a ser chingón. Chancy no. Nunca lo vamos a saber, a cierta manera. Ah, sí. Pero el vato está así como puesto, así como un mesías que fue asesinado antes. También iba a tener sus retractores. Sí, Chancy, Chancy, obviamente. Está como siempre. Ajá. Hasta Jesucristo tenía retractores. Sí, obviamente. Y había gente, supuestamente. Sí. Creo que como lo único más cercano que tuvimos así fue Fox. Porque era un cambio de gobierno. Y fue como que... Pero es que fue un cambio, pero no hubo nada. No volvimos. Luego estuvo calderón. Mira, mi familia... Bueno, mi papá es muy panista. Entonces cuando ganó... Sí, vino el cambio. Y yo, en serio... Y recuerdo una noticia de que... Eso como fue con Obama. Ya está pagando la deuda exterior y ya casi no se debe a nada. Y yo, ¿en serio? ¡Wow! Vamos a ser el primer mundo ya tan rápido. Pues no. No, seguimos igual. ¿Crees que México sea un país del primer mundo alguna vez? Yo creo que sí. Que no haya robots gobernando. ¿Crees que jamás? Ingrid dice que no. Ella dice que no. Que no la leche. ¿Cómo era la de... Robot Lobs? ¿Cuál? Es que no... La historia es de Dead Robots y no sé qué. Que la leche es... No, de la leche que... O sea, aunque sigamos las órdenes, la vamos a cagar porque pues somos necios. Bueno... Somos. Perdón. Sí, somos necios. Yo creo que la justicia funcionaría si los que están haciendo justicia les turbomamara ser súper crueles a los que con los criminales y los ciudadanos tuvieran mucho miedo del castigo. Creo que esa es la única forma de que la justicia funcione. Eso sería como en vez de venganza o algo así, ¿no? Puede ser. Porque había vatos así que... Pero es que también eran corrompibles esos tipos porque se iban contra... O sea, como que alguien, no sé, te caía mal y ahí sobre el sobres, güey. Y te inculpaban o algo así. No, porque ellos también estarían bajo el yugo de que... En cualquier momento los pueden trabar. Su castigo va a ser su castigo. Y más culero porque... Sí, porque son los que... El castigador lo castigan doble. No sé, güey, no... No le tengo fe a la gente, así que... Siento que el... Aquí en México está, si es como el sistema de justicia... No, si sea en todo. Pero en México hay sistema de justicia como en Estados Unidos de... El jurado tiene el voto. No tanto el juez, sino el jurado. ¿Hay aquí en México eso? Creo que aquí no hay jurado, ¿no? Nada más es... Creo que el juez. Y ya. No estoy seguro, pero si hay algún abogado o algo así en... Vienes que nos diga en los comentarios. Bueno, porque yo jugué Phoenix Wright. Y en el cuarto tiene el sistema de jurado. Que ya cambió el sistema de jurado. Bueno, en sí es para último caso. Pero me da gracia que en un videojuego plantean eso de que... Es que... No sé. Tendría que... Siento que tendría que ser una computadora la que juzgue. Porque la gente es corrompible. Es que la gente es corrompible, güey. Pero también las computadoras las programan gente. No sé. Y cada vez decisiones de ese tipo también fallan. Como ahorita hubo un robot, creo que policía. Creo que el único que hacía era cantar una canción. Mira, si te llegan a matar por equivocación. Si te vas a ser culpable. ¿Y qué va a juzgar al final? Ese es de ahí arriba. Los autos... El trabajo de él es juzgarlo. El mío es mandárselos. Sí. Sí. Sí, hasta los coches que se manejan solo se estrellan. Pero es por culpa de la gente también. Así que... La gente está. Es la gente, no la inteligencia artificial. Pero pues obviamente todo ese sistema es para que la gente esté bien. ¿Crees que las inteligencias artificiales choquen? Quizás sí. Quizás se pongan de acuerdo para hacer... ¡Uuuh! Todo batido. El bato. Termina y se van, ¿no? No, pues se detectan y se van. Ya. Pues... Mira, bravo. Estás cagando. Es cierto que si fuera un juez que dictaminara el resultado. La corte que tienes... Bueno, los jueces que están en la corte, en la Corte de Justicia, no sé si sean esos los que lleven los casos más fuertes. Pues supone que se corrompen porque igual peligra su vida o qué sé yo. Pues si fuera una inteligencia artificial que determinara, pues ya siento que sí partirá justicia porque no habría temor de que sea amenazada, violentada o qué sé yo. Si es que no tuviera ego, ¿qué tal si tuviera un ego y se le sube la sed de poder siendo una inteligencia o lo que sea? Si realmente es inteligencia. Bueno, mínimo que determinaran los hechos y juzgaran, ya que dictaminara. Y ya, no podría hacerle nada a él. Y también que fuera un sistema o una inteligencia impenetrable a modificaciones o cosas así. Bueno, que hubiera updates cada vez. Imagínate que el vato que le programa ese update le pone algo que dice, ¿no? Los va a chingar a todos. Se me pasó el buen agente y sale juzgado el chapo y al final deja libre. La única solución es matarlos a todos. Así solo habrá paz, así solo habrá justicia. Como en esa película nueva de Chucky. Matar a todos y está Keanu Reeves. Atino y ahí se va. Mata a todos, me lo hagas y solo queda Keanu Reeves. En la nueva película de Chucky, supuestamente uno de los empleados está enojado. Y programa un Chucky para que ya se le quiten todos los filtros de seguridad. En una fábrica X de Chucky. Bueno, de niños buenos. Good guys. Así puede pasar, ¿quién sabe? Todo es ridículo ya en esta época ya se siente todo ridículo. Deberíamos lanzar la moneda al aire y lo que caigas. Águelo, sol. Y que digas, a ver, águelo, sol, al preso. Vives, puedes seguir afuera, ¿no? Sol, muerte. Un amor. No, me pasó un alto. Sol. Y que la tirara a él. Con su poco muera. No sé, es un tema muy difícil y somos muy estúpidos como para... Obviamente, es mi opinión. Yo no le tengo fe a la gente, así que... ¿Crees en Dios? Lo correcto es lo que diga el que tiene más autoridad siempre. ¿Productor, crees en Dios? No sé. ¿Sí o no? No, no sé. Yo no. Yo digo que tal vez puede existir, tal vez no puede existir. O sea, eres agnóstico. Ni niegas, ni afirmas. Necesito pruebas de algo. ¿Tú también eres agnóstico? No, 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 no. Puedes decir, soy creyente, soy atea o soy agnóstica. Pero sí, a veces soy agnóstica y cuando me va bien soy atea. No. O sea... ¿Tú sabes que se define como que eres que todo es uno y ya? ¿Tú estás creyendo en un Dios? ¿No? ¿En todo? O en todo, pero ¿crees en algo? ¿O no? Eres politeísta, ¿no? Ah, bueno, politeísta, pero ¿crees en algo? Yo sí soy más agnóstico. ¿Tú eres más agnóstico? No sabes. O sea, tendrías que tener una prueba fehaciente. Pero no será una prueba. No, 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 no hablemos de ese problema feo. Si no una prueba, es que es un tema muy complicado. Sí, yo sé, pero nada más te estoy preguntando. ¿Eres agnóstico? Agnóstico. No te estoy diciendo, a ver, dame prueba. No, 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 no. No vamos a entrar eso porque, ay, qué guapa. Prueba a ver que nunca va a haber. Bueno, no lo sabes. ¿Quién sabe? Es que está raro, ¿no? ¿Cómo explican los ornitorrincos? A ver. Se supone que todos se originaron en un Big Bang, pero ¿cómo pasó ese Big Bang? Nadie sabe. Y ella mente, si existiera un Dios, ¿cómo existe ese Dios también? Ay, Dios. No es tu programa. Es un círculo. Es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Ajá, capaz que todo es un loop. Como en Evangelion. Y estamos en una simulación. Yo puedo tomar. Quizá cuando ya desarrollen bien el Ray Tracing en las nuevas Nvidia RTX, ya también podemos crear una simulación en la compu y ya ahí vivamos y se resetea otra vez el loop. Es algo muy complejo. ¿Sí? Totalmente complejo. Pero lo más sencillo es que creer sí te hace más sencilla la vida. Yo creo que no pensar también. Mira, yo pienso que simplemente es... Por el creer te aferras en algo que te hace estar esperanzado. No, pero estás tranquilo y no tienes esperanza y no te decepciones. Son dos formas, pero funcionan, ¿no? Ajá, sí, la verdad. Es lo que yo digo, no... O sea, es como Dewey, ¿no? Nunca espero nada de nadie y aún así logran decepcionarme, ¿no? Alguien me dijo, es que si no fuera por la religión, yo me hubiera perdido desde hace años. Bueno, pues es que yo siento que esa es la función principal de la religión. No, un apoyo psicológico a las personas. Y una forma de controlarlas. Y ese alguien me criticaba a mí mi estilo de vida. Entonces yo digo, o sea, yo siento que soy normal. Me estás diciendo que yo que no soy agnóstico. Soy una mala persona por no creer. ¿Pero tú qué crees? Pero me estás diciendo que si no tú dices es algo en qué creer, si eres una mala persona como que... ¿Pero para qué sirve ser una buena persona? Para vivir más tiempo, supongo. ¿Para mí quieres vivir en todo caso? Yo por los Nintendos. Sí, la neta, lo único que mantiene vivo es el fandom. ¿Cómo es el PlayStation 5? ¿Qué opina el PlayStation 5? Ah, es este... ¿Vas a comprender el PlayStation 5? Sí, se recompañe retrocompatible con todas. Así que... Ah, eso es... Va a ser retrocompatible. Bueno, no está confirmado con todas, pero ya con el 4 ya es retrocompatible. Ya, ya con eso es ganancia. Sí, chinga esa madre. Pues sí, tal vez, pero... Creo que ahora es la realidad virtual, tal vez, pero sigue muy meh. ¿Sabe el rumor de que el nuevo VR va a ser inalámbrico y siento que eso ya sería una catapulta para el PlayStation 5? Sí, todo el mundo dice que es mejor sin cables. Sí. Sí, obviamente. Y más que nada que sin cables, el traqueo que te hace, que ya no depende de la cámara, que depende más de los sensores Bluetooth, que te determine dónde estás. O los giroscopios. Sí, la verdad, sin cables y que te termine eso, ya es un Turbo Plus. Pero, pero que no haya, no tenga ese downgrade gráfico tan culero que tiene el VR. Es que tampoco, que ya va a ser... Es que le faltaba poder al Play 4 para mover tanto... Es que eso es lo culero del... Es que tenías dos pantallas separadas, 1900, creo que 900 pixeles llegaban cada pantalla. Eran como dos pantallas de tele normalicas. Sí, eso es lo culero. Y no tenía tanto poder para mover esos... Lo comprarías, no primer día, pero sí al menos los tres primeros meses. Sí, yo creo que sí lo compraría. Si tengo varos, si ahorré, yo creo que sí lo compré. Porque va a salir como nueve varos esas cosas, facilito. Sin que más. Bueno, el que digan no es algo determinante, pero... Bajita la mano. Yo siempre lo he dicho, pero para mí una de las consolas más caras que vi fue el Play 3 cuando recién llegó. 17 mil varos, güey. 17, ya vi como 15. 17, pero... Ves que en Estados Unidos... Bueno, para llegar a México tardó como unos... No sé, dos meses, yo creo, o algo así. O una cierta cantidad de tiempo. Pero lo trajeron de importación en unas tiendas, creo que Bravos o algo así. 17 bolas. Ah, sí, pero en ese tiempo no había PlayStation de México. Ni tampoco había presencia oficial de Sony de México. Entonces, ahorita ya hay presencia y hay mercadeo para los consumidores. Ah, sí, sí, sí. Ahorita el mercado de los videojuegos cada vez está en más potencia. O sea, pero a lo que voy, sí va a llegar a costar de 10, 9 varos, porque... O sea... Yo espero que no llegue como el Switch, porque el Switch sí lo trajo la TAMEL. Y no es que Nintendo esté oficialmente aquí. Y viendo las consolas de la generación pasada, que eran potentes en su momento, lo máximo que iban a costar cuando se salieron eran 5 mil 500 pesos. 6 mil cuando muy caro. Pero ahorita... Y ahorita, yo espero que cuando mucho, equiparan al valor que fue el Switch, cuando salió 10 mil varos. Y siento que ya es exagerado. Porque siempre que Sony o Xbox sacan un producto aquí, tratan de equipar los precios a veces hasta como que... Para competir, ¿no? Le bajan. Le bajan. Igual esos productos de videojuegos y demás, como que sí le bajan de precio bastante para que el mercado lo pueda comprar latinoamericano. Y siento que eso sí hace un buen trabajo Sony de México y Xbox de México. Que tratan de equipar esos precios. Yo digo que igual se pone perro la competencia en esta nueva guerra de consolas. Y más ahorita que Sony dijo que va a ser en diciembre igual que el Xbox. Yo creo que voy a esperar a ver qué hace cada una o qué van a sacar para ver. ¿Y cómo es la reacción de Xbox? ¿Qué va a sacar? Es que estuvo comprando un chingo de compañías para hacer juegos. Entonces ya como que se está preparando para el madrasazo que va a ser. Yo quiero un patamón. ¿Patamón? Sí, patapón. Es que me mama ese pinche juego, güey. ¿Haz una copia? No. Hablando de copias, ¿cómo se llama esa madre? Este, portal. ¿Qué cosa? Portal. Enchanted Portal. Enchanted Portal, güey. ¿Qué pasa? Mira, yo vi la vaca y dije, guácala. Guácala, guácala. A mí sí me llama un poquito la atención. Bueno, va. Te llama la atención. Pero... Es muy cringe. Es muy cringe ese pinche juego. Sí. Es que se ve como que animado en Flash. Sí, exacto. Parece una animación en Flash, pero... Güey, lo ves y dices, no mames, güey. Es un copy-paste, güey. La animación de disparar. Dije, ¿es el centro de copy-paste? Ah, no, es su varita. Pero es que la pinche animación. Y luego en la escobita haciendo así. Güey, no mames, güey. Es que según es como un... ¿Cómo se dice? ¿Jacunazo? No, no, cuando por admiración haces algo. ¿Tributo? O tributo. Como un tributo. Pero es que está muy cortito el tiempo de que salió Cuphead como para hacer un tributo. Ya se parece una copy. No, eso no es tributo. Eso es querer una ronada del pastel, güey. Así simple. Pero igual si lo logran, ¿eh? Hubiera sido, no sé, un beaten up. Otro arte, otro arte. O otro arte o algo. Pero es que es exactamente lo mismo. No, pero sí creo que el arte fue lo que le llamó la atención. Igual si fuera otro género con ese tipo de arte. Un RPG. A mí me gustaría un RPG con el arte de Cuphead. Ah, no le podría funcionar. Y dices, va. Si fueran ellos. Ah, le ganaron la idea a los de Cuphead. Dices, está chido. No sé, un maguito que esté haciendo así. Y un guerrero así, gordito. Todo, no sé, estilo de... Como un RPG con Popeye. Por así decirlo. Ah, está bien chido. Y Betty Boob o algo así. Dices, ok, va. Pero es que es el mismo género. Da cuenta que agarraron el código. A ver, cambia el sprite. Es el jefe de la princesa. Se ve igualito al jefe que es la planta. Igualito. Y el pulpo. Y entonces dices, no. O sea, que están... No. Pero digo, igual. Todo el mundo que te cae la animación. Que es en Flash y demás. Pero pues. Igual no sabemos que tanto tiempo tiene desarrollo. Sí, se ve como que ya tiene bastante. Igual Cuphead ya tiene rato que salió, ¿no? Y lo que no sé si es... Es gameplay o son videos simulando. Que son gameplay. Porque por eso es el Kickstarter, ¿no? Ajá. Lo que yo no sé. Ni idea. Pero pues si ya tienen las animaciones de eso. Ya pueden hacerlo gameplay. Ah, yo vi la vaca y dije, guácala. No, eso no me va. Ajá. Y viste la del gallo. Sí. Ese te dice es chistosón. Pero fue muy... La verdad, ese video es... El video es muy cringe. Así es. No tanto. Yo digo que así da el gatazo. A cincuenta balas y lo compro. Cincuenta balas y lo compro, güey. Va. Que todavía no he comprado Cuphead. No lo he jugado todavía. En ninguna... Bueno, pero lo iba a comprar en esta rebaja de animación que hubo. Pero se me fue la hora. Sí es muy buen juego. Tengo que admitirlo. Y la animación sí se nos... O sea, fue un juego hecho con amor. ¿Cómo fue un juego hecho con amor? O sea, le metieron ganas en cuanto a la música. ¿Cómo estaba esa nueva visión de... Ah, me paga. No, mames, no. Enseguida se nota algo bien hecho y algo mal hecho, güey. Como este podcast, ¿no? Como este podcast que no está chupando con amor. Por ejemplo, este... ¿Cómo se llama? Ese muñequito que rotaba. Phil Fish que hizo el juego. Res. Ah, Res. ¿Fue hecho con amor o fue hecho con... A base de mamonería? Fue hecho con amor, pero el vato se corrompió haciendo mamona. Así de... Ay, hice una obra de arte, güey. Soy el Wes Anderson. Se me le decía que la agarraron y la arrastraron con una camioneta. Sí. La amarran. Sí. Bueno, pero también tenía un compañero que era el programador. A lo mejor él sí le metió amor al juego. Sí. A ver, entonces, ¿fue hecho con amor o no fue hecho con amor? ¿Cuál? ¿Fest? Res. Sí, sí, sí. No, Fest. Fest. Yo sí, yo lo estuve esperando y sí es muy buen juego también. No me lo he acabado, pero... Yo lo he acabado como cinco veces y nunca me lo he acabado. ¿No? Yo tengo también gratis en todos lados. Sí. No lo he jugado tampoco. Pinche polvo digital, güey. Como para notarlo. ¿Vas a comprar? Sí. Este... Víjate Ingrid y sí está muy chido, güey. Yo lo tengo por ahí. Lo tengo en la memoria USB. Le puse el link. ¿Ah, sí? Sí, lo tengo. Con virus. Es que mira, lo que le estaba diciendo a Ingrid y a Manfredo. Saludos a Manfredo. Sí lo quiero comprar, pero pues no tengo Switch para empezar porque ahí creo que salió antes que ningún otro. ¿Por el pre-Steam, no? No, no, no. Es que salió en la Epic Store, pero me da huevo hacer una cuenta en la Epic Store. Si hubiera salido en Steam, porque en Steam dice, sí va a salir, pero hasta principios del 2020. Pero esos principios son de enero hasta abril más o menos. Y de, ay, qué hueva. Entonces, lo voy a bajar, lo voy a jugar y ya luego lo compro. Fin. Sí, simple. Yo soy feliz con Epic Games y la plataforma. A mí no... Yo abrí una cuenta y estoy reclamando todos los juegos gratis. Muy buenos juegos gratis, ¿eh? Sí. De hecho, tengo dos cuentas porque abrí una para que no... Ah, sí. Y una para revenderlos. No, para que no bloquean. Es que antes no se podía enlazar una cuenta que se veía con PlayStation en el Switch. Ajá. Entonces, no me acuerdo para qué. ¿Para qué? Para jugar Fortnite. Sí, para jugar Fortnite en el Switch, para probarlo. ¿Y te gustaba Fortnite en el Switch? No, se ve muy lento y feo. ¿Tú lo juegaste? Sí, no lo juegaste. Ah, para que no te guste esa clase de juegos, para que tal. Ajá. Nosotros miramos ya el disc. El caso es que han estado regalando juegos chidos, hasta eso, ¿eh? Le dieron celeste, todos los juegos de Batman, que se los dieron. No, no, es celeste. ¿Está bonito celeste? Sí. Todo el mundo lo maba. Es como un mid-body. Ajá. Ajá. Bueno, volviendo a lo de la copia esa, este... Dicen que por 50 euros la compras. Yo la voy a bajar de Fit Gear cuando salga. Para que te llenas de virus otra vez. A veces hasta lo prefería que Overwatch. Sí. Yo todavía no jugaba Overwatch, yo todavía en full wow, pero... No sé, ya mucha gente está... No sé. Budeándolo. Me quedé con la duda, si sale en diciembre el Xbox Scarlet y el Play 5, ¿cuál te comprarías primero? ¿O cuál te llamaría más? Yo soy Team Sony, la neta. ¿Por qué? Mamá Sony. Nada más porque lo mamás. Sí. Pero ese... Soy Sony Facts, perdón. Juegos de lanzamiento para PlayStation, no viene a la mente un juego que vea, quiero el puto PlayStation. Simplemente lo quiero porque es PlayStation. Y Xbox tiene su Halo o Gears of War, pero más allá de eso, no tiene para mí un... Yo además porque sé que en PlayStation va a haber más juegos japoneses que en Xbox. Sí, eso sí. Y Sony Facts, pero we were freaks. Sí, exacto. Yo lo único que puedo mamar de Xbox es su control. Su control es una chulada, wey. Yo siempre preferí el control de 60... El de Play 1 al de 64 y el Play 2, Play 3, o sea, como que... Lo iba cada vez mejorando. Pero llegó ese, el de Xbox, este... One, porque todavía el de 360, ahí va 2-2 con el de Play 3. Pero llegó ese, sí, desbancó por mucho al del Play 4. No sé, siento que es muy ergonómico esa manera. Yo probablemente compro primero en PlayStation y luego Xbox. Y lo voy a comprar en Xbox refurbished, porque es lo que siempre le hace en México. Mucho refurbished y barato. Ajá. Y bueno. Así compré mi El Gato. Refurbished. Y sí me llama la atención en Xbox también por lo de Game Pass y todo eso. Yo por ejemplo Game Pass es porque ya viene 4K y... Pero si siguen poniendo los juegos chidos en PC, Game Pass de PC, yo creo que me voy a quedar en PC un rato, pero luego sí voy a comprar la consola. ¿Te acabas de comprar un procesador ya o no? Ah, sí, mero, para... Para esta madre, ¿no? Bueno, en teoría, pero también lo hice para jugar. ¿Pero qué tarjeta de video tienes ahorita? La 1060 todavía. ¿Y aguanta chido? Aguanta chido, antes tenía un i3. Ay, güey. Y ya con este Ryzen que compré, ya... ¿Tienes que estaba lloviendo? Ya no... Ya no, este... Bueno, pipí de gusano. Ya no capo la capacidad de la tarjeta de video, ya la puedo usar al máximo. Y ya... Ah, ya no se ha salido botellas. Ya, jala un poquito más. ¿Qué juego estás así que exprima las dos? Pues el juego bugueado ese de Ubisoft, que es Ghost Recon, el anterior, ¿no? Ah, el Fantasmita, sí, sí, sí. No hay que acabar de salir el anterior, que está súper pesado, no sé por qué. Yo ahí tengo el pinche Star Wars de Battlefront 2. Y este... ¿Cómo vamos a conectar cosas? El refri, la barra... ¿Cuánto la calculas de Play 5? De salida unos 9 baros mínimo. Sí, yo es lo que digo. La versión estándar. Estándar. ¿Cuánto crees que ya tenga? ¿2 teras, yo creo? No, un teras nada más. Un teras, pero sólido, ¿no? Se supone que va a ser. No, 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 sí es cierto, sí es sólido. No, sí, un teras, ya es barato. ¿Pero va a ser sólido o tipo M2? Creo que es sólido. Es sólido, normal. O sea, se puede customizar, sí, es chido eso. Tal vez. Tal vez. No, que ya todo eso ya es más chido hasta eso. Que ya venga por default, sí, ya es chido. Bueno, ahora... ¿Cuánto le saldrías el VR? Ah, ya con VR te saldrían unos 16 o 15 bar, yo creo. Y sí lo comprarían. De hecho, quiero ir el de ahorita, pero sí siento que el VR es el futuro. Realeta. El VR es el futuro. ¿Cómo fotos? ¿Por qué? No sé, me va a quedar. ¿Tú qué día te comprarías? Yo digo, acabo de decir que soy de Team Play. ¿Qué juegos crees que venga en el lanzamiento de Sony? A huevo que... The Last of Us 2. Y el report de... The Street Stranding. ¿Y el... ¿Cómo se llama? Y Final 7. Ah, la verdad. ¿Y si vas a ser compatible con juegos de Play 4? ¿Jugarías Final 7? O sea, lo vas a... Sí, se va a jugar, obviamente. Si fuera digital, que fuera ya que puedas jugar, yo siento que no va a ser tan sencillo. Sino como pagar 5 dólares para tus juegos que vienen en el Play 4 digitales, los puedes jugar en el Play 5. No, si hacen eso, no lo haría. ¿No? No. Eso sería muy... ¿Quieres que hagan algo como el Game Pass? Ya tienen uno, se llama PlayStation Now. Nada más falta que lo traigan aquí a México. Pero es que ese... No, pero... Ya había para que lo... Es streameado, pero creo que ya hay opción para bajar a algunos juegos. Ah, se ve chido. Yo a Game Pass le tengo fe también, hay mucha fe. O sea, sí me gusta cómo está. ¿Tienes One? No, pero empecé ahí en Pass. Ah. Yo no lo había metido. Hay promociones luego de 20 vados por dos meses, o algo así. Y para jugar Gears está bien, o los juegillos que hay ahí. No. Ajá. Ok, va. Play, somos Team Play entonces, al parecer. Aunque yo tiene un PC Engine ahorita. ¿Qué era ese? El TurboGraf. Ah, ya. ¿Y eso? No, no, se ven chidos los juegos. Es como un Super Nintendo, pero mejor. Sí, más rápido, ¿verdad? Bueno, no mejor, pero como que tiene muchos Force de Arcadia y se ven chidos. Y corren bien. Sí. Sí, se ven chido. Nunca he visto. Hay uno de... Un Castlevania para... El Rondo of Blood, ¿no? Sí, el Rondo of Blood. Qué buen juego este, ¿eh? Está bien chido. Sí, está muy perro. Y como que se ve muy curiosa la consola y las tarjetitas. Las tarjetitas, sí. Y se ve muy chido. No se me llamaron. En Japón pegó, ¿eh? Sí. Esa madre. Era de Hudson, ¿sabías? ¿Ah, sí? No sabía. No sabía. O sea, ya tienen uno. Comenta que lo dices. No, mamá. Va a salir una versión de PS Engine Mini. No, ¿en serio? Sí, ya la puedes programar. Como 2.000 baros. 2.000 baros. ¡Oh! Sí la va a comprar, ¿eh? También. Ahorita en Electra pusieron en un Twitter de que 600 baros la Play Mini. Y si le encienden una valentina, va. Y yo de 600. ¡Bam! Yo dije, ¡Bam! Porque sí tenían tojo de ese de Play Mini. Pero ya ves que estaba en 2.000 baros. Y luego fue en caída, ¿no? Ya. Pero Electra le puso 4.500. Le tachó a 690. No mames. Sí. Y el mensaje costó eso. No mames. Que fuera Play 4. Pero bueno, dices 6. ¿Cuánto era? 600 baros, ¿eh? ¿No era? ¿Por 600 baros compras la Play Mini? Sí, sí la compras. Sí. Yo entre 100 todavía estoy pensando. ¿Todavía? Sí. Bueno, yo no. Somó una Raspberry. Sí, sí, sí. Pero digo 300 baros, va. Te sale como en 1.000 baros. Es una Raspberry Pi, así que 600 y es una rebaja. Sí, y dices, ah, pero querías comprarlo y ya pum, error 404. Y mucha gente no, o no sé si se acabaron o... ¿Ya no está? No, ya no estaba. Yo creo que nunca existió, nomás fue para el nombre. Se saturó, quizás. ¿Chance se saturó? Pero pues la gente tirándole caja a Electra. Que la encintan, compren el Play 5. A ver, que se salga el Play 6. Bueno, pero yo sí quería ese Play Mini, pero ya no lo alcancé. No, yo no. No, yo lo que quiero es una portátil de PlayStation otra vez. ¿Otra Vita? ¿Otra Vita 2? Y se acabaron un Play 5 Portable. ¿Cómo se diría a muerte, pero en latino? No sé qué iría más allá, como Vita, pero... Mortus, ¿no? ¿Ricos Mortus? ¿PlayStation Mortus? ¿Mortis? ¿Creo que era Mortis, no? ¿Ricos Mortis? Creo que sí, tal vez. No, creo que no sé latino. Yo no alcancé a llevar latín en la primaria. Ah, no entiendo, en latín no. ¿Te ríes, Ingrid? No, en el tiempo se lleva. Nada más sí llevo latín. Estaba viendo una chiquita youtuber que me apareció que era... Creo que Argentina, que está viviendo en España. Y en horario de clases ponen clases, voy a decir español o castellano. Dice gallego. ¿Qué pedo? O sea, gallego es... Específicamente. Ajá. O fue mamá de la vieja por decirle español o castellano. Le puso gallego. O así es la matina, tal cual. Gallego. ¿Pero dónde está estudiando, dices? En España. Ella viene de Argentina. Ah, ¿y ella dice el horario? En horario de clases dice sus temas matemáticas. Pero se ve como uno de gallego que la imprendí. No, no. Como que ella escribió. Ah, pues a lo mejor se lo puso. Gallego, tal vez. Por mames. Sí, por mames. Estaría cagado. Gallego. Jolines, hoy en su clase de gallego le van a presentar como a decir 10 brazos en peón. ¿Vos a comprar tu Play 5 de contado o a crédito? De contado, huevo. Putazo. Yo creo que si sale en diciembre me esperaría hasta el siguiente año al buen film o a la hot sale. No, te vas a esperar, güey. Te vas a dar la comisión. Sí, sí, sí. Para el Play 4 me ataré como dos años sin que lo compraron. Ah, sí? Porque no había nada. Sí. E igual el Switch. Tengo una retrocompatible. De hecho, estuvo Turbo Perro el meme de Play Has No Game. Porque si nada más era Bloodborne, creo que era el juego. Y ya. Y ya, eso era. Y había un vato así que tenía 20 Bloodborne. Ahí toda mi librería de Play. El Switch lo compramos al siguiente año, ¿verdad? Al siguiente año. Bueno, tú te lo compraste antes, ¿no? Contigo lo compré. Sí? Ah, sí, es cierto. Yo también quiero comprar uno, pero no sé. El Switch sí aguanta. Se va en marzo del 2017. Lo compramos nosotros en octubre del 2018. Octubre del 2017. Pásame el mame, pero yo del Switch nada más quiero los dos celdas, Animal Crossing y todo lo que tiene de Super Nintendo. Y ya es lo único que me da la atención ese pinche juego. Yo estoy comprando mucho de los juegos retros que ponen ahí de Sega o de... Ah, pero ahorita compré el Dragon Warrior. Bueno, el Dragon Quest. Ajá. Y me gustan esos juegos que se ven pixelados en la pantalla. Y el Dragon Quest 11, ¿te llama la atención? Sí, lo voy a comprar también. ¿Te lo vas a comprar? Sí. Se dice que consume mucho tiempo esa madre, güey. Sí. Más que la... Más que, no sé, carrera de agropecuaria. Sí, mi bobo administración. Pero, pues, yo en los RPGs siempre me llevo 100 horas. Aunque no sean RPGs como de 30 horas, siempre me llevo 100 horas. Yo lo único que le metí mucha caña fue al Tactics. ¿Caña? La caña, jolín. 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 Este... Porque otros RPGs así como el Final 9 o el 6 o Dragon Quest 8. Era... Bueno, Dragon Quest 8 a huevo te hace consumir tiempo porque tardas un chingo en subir el nivel. Yo en Final 7 y Final 8 sí me llevaba 100 horas. Yo con el 6, güey, me llevaba un chingo. Al 6, yo le quedo que jugué con unas 300, 400 horas esa onda. Muy adictivo, ese pinche juego hermoso, güey. Yo quiero jugar el 12, pero está en 650. ¿Tu faña el 12? Ah, el 12 es mejor para acabarlo. Siempre he tenido problemas con eso para acabarlo. El 12 es donde sale Lighting y nada de esa vieja. No, es el 13. Es donde sale Van... Los del 10. No sé qué verga. Ah, no, 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 sí es cierto. El 12 es donde sale Van, que era para Play 2, ¿no? Qué bonitas y noventicas eran ese juego, güey. Se veía bien chido. Se veía bien chido. Nada más que me aburría. A mí me lo prestaron y tuve mucha oportunidad de acabármelo, pero... Sentía que estaba jugando a un meme mío solo. Y me daba sueño. Es que lo chido era programar como que a tus personajes. Sí, eso estaba muy perro. Y la coneja estaba bien buena y sabrosa. Podríamos grabar gameplay de... Dragon's Crown. Sí, podríamos. Y para que vea como me duermo. Para que vea como me duermo. Es que este vato se duerme bien culero. Se duerme por mi culpa. Lo admito. ¿Jugarías con nosotros? Dragon's Crown. ¿Puedes volver a cualquier momento? El nivel creo que ni influye nada. El nivel que sube es el nivel, pero... No, sí influye, güey. Tiene más HP, güey. ¿Tiene una buena línea de esa cosa? Estamos jugando en el Play 3. Ah, ¿de Play 3? Compramos la versión de Play 4, no le pedo. Pero no tengo... Este... A 500 barros. 500 barros, cosa. Digo, pero no tengo el... ¿No uno de ustedes compró la versión de colección de ese juego? Yo lo quería comprar. De hecho, yo lo quería comprar. Ah, no. Compraste la del otro. La de la de Inesphere. Qué chula. Qué juego tan más bonito, güey. Bueno, pero volviendo a esta... ¿A qué estábamos? ¿El Switch, no? Estamos hablando de Switch. Que aquí ibas a comprar el Play 5 o algo así, ¿no? Ah, sí, sí. Bueno, sí, es cierto. El Play 5, este... Te compras el Switch este. El siguiente año sale el Switch Pro. ¿Te emputarías? Sí. Pero... Mira, me emputaría, pero diría... Ah, obviamente iba a pasar. Hubieras esperado un año. Sí. Es como si compramos Compus. En cada año sacan... Y siempre nos emputamos, se emputan y estamos emputados. Y en sí, no, pero es que es cierto porque sale el Bench... Y es que son los Benchmacros. Sí, es el numerito, nada más. Es el numerito porque compras tu, no sé, tu procesador Optimus Prime 2019. Con tu tarjeta, este... No sé... Cacaroto 8,010... Betacaroteno. Betacaroteno. La Zorning Plat. Y ves en el Benchmac que tú estás a topesazo. Huevo, es el number one. Tres meses y sale Betacaroteno Omega. X. X. Plus. Y ya ves tu win. Y el otro, tantito. Y tú dices... No. O sea, ¿cómo? Y hasta ves los juegos feos. Y entonces, pero todo está aquí, güey. Todo está aquí. Yo también... No, no, no te veo los FPS. Los 200 FPS, pero para qué, quién sabe. Porque ni siquiera tienes un monitor de esos. Yo no soy la PC Gamers, así que compré la LARP. Y veo que está... Yo tengo la 10.50. Y está la 10.60. La 10.70. La 10.80. Que es la 20.60. Y... Y luego dices... No, es que la 2.60 es como la 10.60, pero un poquito, porque es la TI. Y dices... Sí, ya no sabes ni qué pedo. Igual, me imputo yo, pero... Y veo, por ejemplo, probé el... Pero yo estaba en el top. No, güey. Ya pasó. Ya. Probé el Arkham Knight, que está muy carona gráficamente. Y mi lab, sí lo corre bastante bien. No los máximos requisitos. No tienes que tener lo máximo para jugar. Es como que... Pero es la espina. Es la idea, güey. Nada más. Si yo jugaba con un i3. Y jalaba todo chido, ¿no? En Resident Evil Remake 2. Yo jugaba con un FX. Y ahorita ya estoy bien atrasado. Y pues, no vamos, es un FX, pero... Tú dices cómo se veía, ¿no? Corría 60 cuadros, súper bien. El remake de Resident Evil 2. Ah, sí, sí, está bien bonito. Y hice mi lab. Y lo corría bastante bien. No estaba a tope, pero... Con los mínimos... No era mínimo, no. Con los medios se veía chido, ¿no? Se veía bien. Cumplía. Pero... Por el puto estrés. No pensaba... Es peor que el benchmark baja de... La 1080i con la 2060. Y ponen que están jugando Call of Duty o qué sé yo. Y cuando el tanque lanza el balazo. De, no sé, de 120 FPS o 200. Baja a 180. No, 199 el de 1080. Y el 2060 baja 3 frames menos. Y así como que... Sí, exacto. Y esos son mamás de analizar... Bueno, sí. Hay que analizarlo, pero son mamás. Yo el WoW Classic no lo puedo jugar a full. Se traba. ¿Le remasterizan? No, no, no. No, no. Yo creo que ya mi compu ya está en sus últimas. Yo creo. No sé, güey. O sí, haz la maquinita y ya la chinga su madre. Esa pinche placa, lo que sea. Que tenga emulador de Play 2, la maquinita. Pero, no sé, ya yo necesito compu no ya, pero... O ya, órale. Yo ya te dije. Saco la tarjeta de Banamex. Y tú te descargo y tú la pagas. ¿O tú no quieres? No sé. Deja de comprar de los cines. Así, de esos Danets que te chingas 5 diarios. Y tus huevitos masturbadores. Tu mano no lo puede hacer. No, gente, es un pinche plástico extra. Plástico extra. ¿No se siente bien? ¿Para qué te gusta? No es como que me haga adictivo, pero de vez en cuando me da mi gusto. Bueno, pero... Voy a comprar el Switch. No me voy a comprar el Play 5. A mí le importa eso, pero... No es como que esté en la casa y comiendo. ¿Sabes qué deberíamos hacer? Bueno, el cotidio de historia, perdón. Sí. O sea, Rodolfo ha comprado un Switch. ¿Quieres Rodolfo? ¿Vendrías un Play 4? Nah, me gusta coleccionar las cosas que tengo. Debe acumular polvo, güey. No importa. Lo limpio. ¿Coleccionas algo pendejo? Yo mis caritos de Hot Wheels lo considero algo pendejo. Ya te dije, muñequitos de esos como de 7 centímetros, más o menos, cualquiera. Desde McDonald's, de lo que sea. ¿Tú también coleccionas cosas pendejas? Yo audífonos últimamente. Ah, yo me compré unos audífonos, creo que de TLC y no me gustan. No me gustan. Y ahí en el revi... ¡Nos! ¡Nos! ¡Nos graves! ¿Cuáles? ¿Qué? ¿TLC? ¡Nos TLC, no sé! No, yo los Xiaomi. Ah, no, Xiaomi, sí. Yo compré unos TCL. Exacto. Yo compré unos Xiaomi. Ah, los Xiaomi. ¿De cuál? ¿Los Bluetooth? No, unos de cuerno. Unos de cable, perdón. No sé por qué, verga, huele a la menta. Me los probé cuando los quité, sentía fresco el oído. No sé por qué, verga. Se los vendí a mi primo y cuando se los sacó para ocuparlos, dije, huele a chicle de menta. Y de ver los audífonos. No sé por qué, verga, huele a menta los audífonos. No sé. Un detalle, yo creo, de la compañía. Yo creo. Tal vez. Ya, los guardan. Yo compré unos Bluetooth de marca china llamados Silables. Y tampoco me gustan del todo la calidad, pero... Yo te estoy utilizando unos de Audio-Técnica que compramos hace un chingo. Pero siempre hay un problema que... Los graves van bien, pero en este caso los agudos, no. El platillo no es el limpio, sino como que... Le hace así y al mismo tiempo está tirando trastes, huele. Suena muy feo eso. Y eso me caga, huele. Yo tengo unos para trabajar que ocupo unos de chicharitos. De esos tipos de Bluetooth que se conectan entre los dos. Y están separados. Me desesperan esas, siento que se me van a perder. Me gustan mucho. Me gustan los bien baratos. Y unos Panasonic para cuando estoy en el camión. Ah, ya me están gustando mucho esos chicharitos que se meten, eh. Ah, yo siempre he sido team de esos, huele. Aunque me quede sordo, pero... Para el trabajo está ideal. Yo no era tan fan, pero como son inalámbricos también. Ajá. A mí no me molesta tanto el cable. ¿Qué es pegarle a la puta lámpara? Dale un tortazo. Dale un tortazo. Un sozopenco, huele. Es que, es que, es que. Eh, yo empecé a usar esos cuando compré un Dixman que era de Sony, que tenía... No era de chícharo como tal, pero sí ya iba, este, como que casi, no eran los normales, pues. Ajá. Sino que era una fusión entre, entre los, este, in-air y los normales. Es una mezcla muy rara, pero sonaba muy bonito. Y ya, lo malo es que era un plástico muy rígido. Y a los minutos ya sentías así como que alguien te estaba jalando. Ah, sintió culerísimo eso. Pero el sonido, vio, valía la pena, güey. Es como usar tacones o algo así, yo creo. Sí, yo por la calidad de audio, perrona, Sennheiser. Sí. Patrocínalos, Sennheiser, por favor. Yo quiero unos Edifier que tienen la pila de 90 horas. No sé. Dabas con el numerito. Estoy con el mamá que quiere esos putos audífonos. Por 90 horas. Por 90 horas. Y mi sueño es tener unos Bose o Bose. ¿Tenías Bose? No, no, ese es mi sueño. Esos que valen 9000 baros. Creo que es el más caro. Y tiene noise cancelling. Y lo probé. Estaba en el departamento de Liverpool. Tenían bocinas, reggaeton y demás. Me los puse. Y lloraste. Y no escuché nada en el exterior. Y sentía la vibración de la bocina del punchis punchis. Pero no escuchaba nada de la música. Solo la música. Nada. Solo la música. Lo que se escuchaba en el oído. Muy perro. Yo quisiera. No sé si eso funciona así. Pero también dejan pasar el audio si los ordenas. Los hechaditos. Desde Yacel sí. No sé qué modo es. Que lo ponen modo. Para que cuando los tengas puestos. Escuches a tu alrededor. A mí no me gusta eso. Fíjate. Aunque sé que es peligroso. Pero que tengan la opción para activarlo. Desactivarlo estaría chido. Ah, sí. Eso sí. Pero pues. Hay unos que son así. Creo que Sony lanzó un modelo así. Bueno. Mucha más que nada. Tiene cancelación de ruido. Pero. Que tiene una mini. Para una mini batería. Eso los vi hace. Un chico. Como no sé. En 2012 creo. Que tenía esa opción de noise canceling. Que la machurrabas. Y ya. No escuchabas nada. Porque. En sí. Al ponértelos. Ya no escuchabas nada. Pero activabas. Y explotabas. Activabas eso. Y tenía como una especie de micrófono. Que. Cuando detectaba un decibel muy alto. Ya te dejaba de oír. Mientras no. Sí. Pues se llama cancelación de ruido. Porque como que lo filtra. Y ya no te lo deja pasar. Ajá. Lo filtra. Pero. Llega un momento en donde. Este. Porque creo que. Este. En algunos lugares. Ya es ilegal andar con audífonos. Mientras caminas. Ajá. Por lo peligroso que es. Entonces. Eso es así de que. Oye. Y ya. Este. Se desactivaba. Y tú. Y te volteabas, ¿no? O te chiflaba alguien. Ah, ya se entendí. Sí. Entonces tenía esa opción rara. Estaba hecho. Es como un cinturón de seguridad. Que se activa. Ándale. Algo así. Pero. No sé. Nunca lo decía. Ahorita conocen Hexer. Que me presta. Estoy contento. Sí. Muy bien. Muy bien. Yo. Podría decir que colecciono aparatos de audio. También. Porque tengo un chingo ahí de aparatos. Que ya. Que sí sirven. Pero pues ya están viejitos. Sí. Y ya ni uso. Ahí están. Mi papá colecciona bocinas. Tiene como. Sin mentirte. Unas quince bocinas por todo su cuarto, güey. Y papá también. Facilista. No sé. Mamá eso. Y leds. ¿No tiene leds tu papá? No sé. No hay todavía ese business. No sé. Lentes. Leds. Lúces, güey. Lámparas leds. Focos leds. Lo que sea. Hay unos focos. Que son así como amarillitos. Como industriales. Que están ahorita de moda. Me maman esos focos. Qué bonitos se ven. Pues están bien caros, güey. Que es así como. Ves que. Pues el foco era la resistencia que brillaba. Pero esta resistencia se nota mucho. No alumbra nada. O sea. Alumbra muy leve. Una luz. Este. Cálida. Parece que estás en un. De esos. Para. ¿Cómo se llama? Vitrales. Para calentar chicharrón. Y. Pero. Se ve muy. Muy retro. Muy industrial el pedo. Y. Me mama eso. Pero están carísimos. Mi papá colección de herramientas. Bueno. Tenemos el negocio. Pero mi papá. Mi mamá. No sé. No sé. Va. Compró zapatos. Y se compra. Tres armadoras. Y tiene en su caja. De resguardo. Un chingo. Un chingo de armadores. Brochas. Un chingo de herramientas. De sobra. Y mi mamá. Compró la herramienta. Mi mamá. Las herramientas. Los papás. El otro. Se compró unas bombas hidrolavadoras. Ya tenemos ahí. Ya tenemos para todos. Pero se compró otra. Le compró manguera. Le compró pistola nueva. Se usó como unos 12 mil baros. Nada más porque quería. No. Mi papá. Este. Trabajaba así. Con láminas. Y cosas así. Era. Es herrero. Y bueno. Fue. Pero. Hacía cajas de metal. Y buscaba bocinas así. Y ya. Pues las bocinas. Y su función es muy básica. Nada más. Es la madre. De los dos cables. Y ya suena. Ya suena esa madre. Pero tiene en su cuarto. Y en Chiapas. Así un montón. Y está su. Como estéreo. Y chingos bocinas. De diferentes colores. Así. Oye. Es que se me la encontró en un auto. O sea. Le quito en un auto. No sé. Y con su familia. Una bocina grande. Su esposo. Con una pelota. Te amo. Este. Pioneer. A él. Mamá Sony. Y Pioneer. Para él. Y Sengazer también. Pero. No sé. Tiene. Muchísimas cosas. Todos son buenos. No es que. A alguna gente. Le prefiere el color de sonido. De otra marca. Y así. Pero sí. Es como me dicen. A mí me refiero una carta. Oye. ¿Cuál es la mejor marca de clima? ¿Cuál de enfría más? Es que todos se enfrían igual. Sí. Simplemente. Es la calidad del material. Con el que están hechas las piezas. Y otros que tienen garantía. Que es una marca reconocida. Pero para mí. Todos se enfrían. Igual. A mí. A mí sí me molesta. Mucho. Cuando agarran unos audífonos Mitsui. O marca X. Dicen. Es que estos están más malones. Puede ser que sí. Ahorita con el jamón. O sea. A lo de pendejos. ¿Quién como? Con el jamón. Dicen que era sabor y. Dicen que era. Food. Así. Más. Chimex. Chimex. Chimex de doble capa. Y yo sé. ¿Qué? Pero sea muy bueno. El sándwich que me estaba tragando al principio del podcast. Pero. Muy rico ese pinche jamón. Eso. O tenía hambre. Una de dos. No. Sí, sería muy rico. Pero. Pues bueno. Ahora. Cuando dicen. No. Es que es también. No sé. Un Mitsui así. Que parece en la marca esa de Beats. Bueno. Como que quieren. Este. Emular esos beats. Que a mí también me cagan los beats. Dicen. No. Es que suena bien chingón. Y nada más puedo escuchar yo. O sea. Nada más como suena fuerte así. Digo. Ah. No. No. Es que a algunos les mama que los bajos estén muy duros. Yo soy naco y me gusta. Prefiero eso. No. Yo no estoy en contra de los bajos. Porque. Pero es que luego. Por. Por. No hay un medio. No hay un punto medio. O se va a los muy agudos. O a los muy bajos. Y tiene que haber una buena. Un buen balance en eso. Pero pues a la gente le vale verre. No. Es que quieren el punchis punchis. Los de Playstation. Es que la mayoría no busca tampoco ecualizar a sus audífonos. También. Que eso a mí me falla bastante también ecualizando. Yo entre más ruido. Entre más bajo mejor. Con los de Playstation. Que tenían. Que tenían la opción de. HD rumbo. Lo que se verga. Que vibraba. De pinche caral en el tímpano. Me mamaba eso. A mí me gusta que suene definido todo. Sí. Es lo que más me interesa. Define definido. Yo no tengo idea. O sea que todo se escuche. Que no se distorsione. Por ejemplo. Y es que hay unos que quieren que solo suene fuerte. No. Ni los bajos ni los bajos. Solo que suene muy fuerte. Y luego por culpa de eso. Si se distorsiona el sonido. Ajá. Yo prefiero un sonido. Un volumen. Medio. Pero que los bajeos se escuchen bien. O como los catillos. Sí. Un poco más equilibrado. Como los audífonos de estudio. Son bastante equilibrados. Sí. Mira yo. Yo no puedo decir de buena música de calidad. Porque yo. La mayoría la bajo. Mp3. YouTube tuve un ptri. Pero hasta con el mp3. Sí. Lo detectas con los audífonos. Que todo suene clarito. Y hasta escuchas. Este. Sonidos que no habías escuchado antes. Y ya está mal. O también. Los normales. O los audífonos así. Piñateros. Que cuando tú escuchas. Escuchas todo aquí en medio. Ajá. Pero cuando te pones otros audífonos. Ya. No. No voy a decir. Ay. No sé qué. O unos. Unos. Este. Sony. X. COVID. De. De esos de 120 barros. Te los pones. Y ya escuchas. Como. De un lado está el bajeo. Y el otro está el de la batería. O cualquier cosa. Entonces. No sé. Ya es cuando. De verdad. Aprecias un poquito la calidad del audio. Ajá. Digo yo. Sí. Yo creo. ¿Me crees? ¿Sí me crees? Y yo creo los voces. Ahorita que audífonos tienes tú. Asegató el micro. Este. Sennheiser. Sennheiser. Es modelo que. 598. Ah. Yo no me acuerdo de los modelos que compré. 598. Yo te. Yo ahorita. Este. Cuando. Quiero escuchar. Música. Me pongo los Sennheiser. Pero cuando estoy jugando. Me pongo los otros. Unos Sony. No me acuerdo el modelo bien. De los Sony. Pero ese. ¿Por qué? Para gastar los otros. Para no gastar. No tanto para gastarlos. Sino porque. Los Sennheiser. Sí suenan muy fuerte. O sea. Sí suenan clarito y todo. Pero suenan muy fuerte. Entonces tengo que bajarle el volumen a todo. Vale. Pero ya no oigo las voces de mis compañeros en la guil. Súbele al discurso. Entonces dices. Ah. Es un desverga. Entonces ya me pongo. Eso es chingue su madre ya. Pero. Yo sí uso Sennheiser para todos menos. Para el podcast. Que ya uso mi celular. Porque suenas de la verga Rolando. Pero bueno. ¿Porquería? Porquería. Porquería. Oye la porquería que comemos. Vamos. Traemos muchas cositas. Pero vamos de poco en poco. Pero baratas. Pero baratitas. Hoy el podcast baratón. Vamos a probar primero unos. Crispis. Te lo aviento. Lo que vas a cachar. Lo que vergas traes con la luz wey. La hijopita madre. Ni me ofenta. Pero me encanta enojarme con este vato wey. A ver si la cacho. No fue mal tiro. No. No fue mal tiro. No estás. Ya es que ya es tarde. Bueno. Te vamos a probar. Hay unos Rice Krispies Treads Cookies and Cream. A mí me maman los Rice Krispies. Había un cereal que nada más era Rice Krispies así. Hecho menucita. O sea no escribiste tu nombre. Ahí se dio. De para. ¿Sabes cuando conociste a sus madres? Por mí. Cuando. No. Cuando. A la pobreza. Cuando era mormón. Una vez fuimos a la casa de los misioneros. Que era como los misioneros estrellas. Más o menos. Entonces llegamos un día a su casa. Y tenían. La cena. De Doritos. Pringos. De esas madres. De chelamascar. Los misioneros de aquí. Bueno. Los pringos que llegan les dan un chingo de barro wey. Bueno. Es que en su oficina. Eran los misioneros de zona principales. Y tenían un chingo de barro. Cuando bajan los misioneros de porcapillas. Viven de forma precaria más o menos. Muy austero. Bueno. Muy austero. No precaria. Austero. Ya lo que siempre me dijeron. Y me dio miedo. Dije. No. No. Quiero vivir en una choza. Y mírate ahora. Pero bueno. Ahí conocí los Krispy Kreme. Y me enamoraron. ¿Vamos a probar? Sí. Sí. Ya. Bueno. Pero ¿cómo es? ¿Tu paladar? ¿Qué va a comer? ¿Tu lengua? ¿Qué va a probar primero? ¿En la parte de abajo o en la parte de arriba? Este. Pues depende de cómo lo ponga wey. Es que depende del sabor. Ah. Sí. Ahí ponen las dos formas. Primero vamos con la capita de acá. No el piso. Por así decirlo. Ah. Te valió verga esto a todo. A mí me voy a casar con mi comida. Esto es pura diabetes. La neta. Me mama los Krispy Kreme. Para mí eso es un 10. Es la original. Pero tiene chocolate blanco. Es que tiene chocolate blanco. Es la crema de cookies and cream. La crema. Ajá. Igual me voy a ayudar por el chocolate blanco. Pero no. Es de cookies and cream. Y esto que no sé qué. Es una galleta. Un plazo de galleta. No. 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 Y el perro No tiene chocolate blanco Solamente es Es la crema, ¿no? Crema Qué bueno porque chocolate blanco de porcillas Viene muy dulce Está de bueno hasta eso, ¿eh? ¿Calificación? Un 8 Un sólido 8 Sí, porque está muy empalagoso Creo que esto ya es la dosis recomendada por el doctor No tiene balance, ¿no? Es como los que tienen mucho bajo Es mi Mitsui Es mi Mitsui de los dulcitos De los dulcitos Lo vas a comprar yo, sí De arroz inflado Bueno, bien, bueno Y date cucharas O lo vas a comprar, este Probablemente sí Yo también ¿Cuánto valió 5 bolitos, no? Cuando me fue de la presión este azúcar En vez de pásame la coquita Pásame los cookies and cream No Pásame los rice krispies treats Cookies and cream, por favor No es corto, ¿no? No Pásame la blasted rice krispies treats Cookies and cream Que se me bajó la presión Bueno Bueno Ya Bueno, compramos muchas pendejaditas Yo quiero rellenar primero los yogures Los yogures De Lala Que son nuevos sabores ¿Sorí este yogures o yogures? Como tu gustes Es en español Mira Aquí hay Está viendo un video de un americano Que es pocho Es más latino que americano Pero está hablando en su español Pocho O muy americano Entonces Dijo la palabra No, es que Es que está rompido Ajá Está rompido Y así como que ¿Cómo? ¿Cómo? Y lo de esa cosa Es que está rompido Me encontré Que estaban rompidos Y yo Te ofendió que me dijera Rotado O rotuado Ándale Algo así Igual Yogures Yogures Si puedes Digo Bueno Tú lo dijiste y me entendiste Entonces Aquí hay unos Lala Unos yogures Lala Que se llaman Unos de Nayarit El otro es de Yucatán Y el otro es de El Estado de México Quiero pensar yo Que es como una colección de Este Sabores tradicionales Entre comillas Yo voy a escoger Team Rojo Tú vas a ser verde Porque te gustan Los jugos verdes Estas madres Y obviamente Lo vamos a probar Pero ya que alguien Se los acabe ¿No? Yo también Yo lo sé ¿Puedes romper a ti? Bueno No A mí me sabe Como una mañana De Vamos a probar Primero el verde Yo ya probé todos ¿Ya? Yo ya diría que Probamos los primeros El amarillo No Pero no es lo que tú quieras No, no El amarillo En serio El amarillo Amarillo Bueno Ok Este sabor es amarillo Me gustó el diseño De De la juguetita Esta digo Es miel mexicana Una de cada tres cucharadas Miel mexicana Proviene de Yucatán Este es de miel y elote Es de miel y elote Elote y miel Putos sabores random La verdad Tú ya lo probaste Puedes lamer la tapita Es su premia Supreme Bueno Voy a probarlo El productor El productor Es de que Son un naco Pero Me gusta mucho La cascarita Y el elote Esa es la cosa Que cubre el granito Vamos a Masticarla No llego Pásenme Lo puedo Voy, voy, voy Dinos que tal La verdad Esta muy rico Es como Siento que estoy comiendo Una crema dulce De elote Es eso No Mira A mi no me sabe Si el elote Con canela Elote con canela La verdad La verdad es que lo probé Me dio asco Muchísimo me gustó Está bueno A mi me gustó bastante Le voy a poner un sólido 9 Es que si está rara la mezcla Pero sabe bueno Está raro Pero está bueno Yo le voy a poner un 8 Si me gustó Ahora que lo probé Os voy a probar Si me gustó Si Si Sabe elote Con canela Con canela o sin canela A que te sabe Con canela o sin canela Sin canela No, no, no Hay que la canela Hay canela Es que yo no percibo canela Un poco de azafrada Y una pizca de De amor También la hicieron con amor Si La máquina Yo le doy un 7 Pero me gustó Pero no tanto No Está bueno Me gustó bastante Es que yo soy fan Me gustan mucho los esquites Bueno, si Y luego De canela de polvo Sí De canela de polvo Ay, ay, ay Con si De hecho De potasio Con la lente Número 4 Ahora tengo más De más de mesquite Mañana Con limón Y valentina Ya Tan salsa Buffalo Me mama ¿Cómo sale? Ah, sí Es buena Esa Calificación Tú dices 7 ¿Tú? Yo digo 9 Esos sabores Se ven en litro Ah, sí ¿Cuánto cuesta? Como 30 creo No, no, está caro Fíjate Compré Yo lo de esos Pues siento que estaría A ver, a ver los otros Está ya Este es de tuna El último es husky El rojo De stop Ya probamos preventiva Stop Y ahorita vamos Ok Sueño de ángel Pasaremos de cigars Representa El estado de México Porque el otro Lo representaba Yucatán Según Pues bueno No me gusta Como hablar en Yucatán Pero va A ver Tú ya lo probaste Puedes mamar La tapita A ver ¿De qué es ese? Nos dice La primavera Marca el momento Perfecto para La época de Sueños de ángel Cereza Ah, es cereza Ok A mí me sabe A una moneta De la suerte No te sabe A sueños de ángel No A ver Es una cuchara A ver A ver Que Pronto le hizo así Jajajaja Jajajaja Casi no me había oído Jajajaja Como un comercial Eso Hay que tener Meñique Meñique Si sabe manita Sí Si Manita a ver si no tiene futuro abajo vale el verga vale el verga siempre tengo una teoría no sé si tú comes con la boca cerrada no sé si ya lo dije esto bueno no digo de mi teoría no pero digamos estás con gente no comes con la boca cerrada por educación pero estando solo no hay nadie haces así no no tampoco ya se acostumbra a comer ajá si porque ay que me va a oír el fantasma de mi cuarto o el monstruo bajo la cama no ve ya sin pensar si 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 o sea es porque ya estamos no sé condicionados no pablof hizo de la suya no pero pero yo tengo la teoría de que comer así este bueno grotesco no pero como que la comida te sabe mejor porque según mi teoría es entra aire a la boca y como que tu lengua trabaja mejor no sé hay que probar esa hipótesis esa es mi hipótesis que comer con la boca abierta si es grotesco mal gusto y todo pero la comida te sabe más rica puede ser porque como que despegas la comida de tu paladar y la mueves en todas las papilas haz ahorita prueba y después no pues es que después te vengo de paladar y como que los sabores es que lo he estado haciendo es así bueno en el trabajo no puedo hacer eso pero que la gente me ha decir no es que vaga la gente no 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 puedo pero ya en mi cuarto estoy con chocolate este y más con el chocolate no me acuerdo donde leí que el chocolate si tienes que comerlo así porque el chocolate se oxida en la boca y ese momento de oxidación es lo que le da más sabor algo leí algo no sé en un comentario una puñeta mía no pero pero este fuente es yo fuente es yo créeme güey créeme güey mi tío trabaja en Nintendo mi tío trabaja en Estlé es y no sé como que te sabe mejor pruébenlo en casa agarren algo no sé sus tacos de frijol cómalo y luego a ver si les pegan en su casa porque déjame hacer ese puto ruido bueno ahora vamos a probar pues el ASMR es por ahí va ¿no? tuna y guanábana pero a gente si le molesta el ruido de la boca pero hay una razón si hay que hacerle y se en puta te da un tortazo a mi me gusta mucho tortazo tortazo en toda la boca creo que me amaba mucho cuando mi familia compraba chicharrón lo mordía y crují entonces me amaba como escucharlo es que tú eres la otra parte que sigue a ver la hermana con los este payatito déjame comer mi chicharrón y ahí tiene te acabaste el tuyo a la prueba bueno ahorita mastica con la boca cerrada y pórmalo con la boca abierta hazle la diferencia notarás la diferencia ese para mi fue mi favorito no me digas que hacer por eso por eso pues estamos siendo científicos no es cierto no, no es porque fuera feo es que no esperaba un hueso de tuna un huesito perdón pues aquí está diciendo tuna pero quiten el hueso chingado de ahí decía cereza y la cereza si el otro decía elot no, no no, no, no decía cereza decía beso de ángel pero es que cereza, ¿no? el caso decía miel y elote está advirtiendo ¿de qué esto lo es este? Nayarit hay más tunas en Nayarit que en otros lados no sé pero asegurala sí Perdón Por favor intentenlo en la casa Obviamente cuando estén solos no hay ningún resto Es que lo están saboreando más porque tardas más En comerlo así tal vez Si tardas más saboreando en la boca cerrada Es la oxidación según Rolando O no sé O sea que está oxidando Es que se te oxida Vamos a probar Por el que hagas la boca Te entra aire Es que lo expandes más en la boca Si funciona pero porque lo expandes más en la boca Ah si cubren más parte de la lengua Entonces Llega más a la más papila Porque No sé si se acuerdan que los libros de texto Decían que te ponían la lengua La parte de enfrente nada más Se detecta dulce La parte de los lados amargo Y así Y picor Y todo eso O sea lo dijeron que no es cierto O sea como que por qué O sea las papilas detectan todos los putos sabores A mi me dijo la sept Yo le creo Sistema educativo Incluso Incluso en el Museo de Ciencia y Tecnología de Jalapa Hay un Un armatosta así con una lenguota Y tú dices Café Y se iluminaba una parte de la lengua Entonces eso ya hicieron el estudio científico Y dijeron no wey Todas las papilas detectan todos los sabores Y ya A la vez tienen que quitar esa madre Te lo juro que no Bueno si tal vez si Pero yo si siento Hice la prueba también Pero con el chile Y yo si siento que Que me arde más Me chila más Los laterales de la lengua A ver más también A lo mejor porque es más sencillo Porque no está tan gastada Como las de en medio Tal vez Pero hagan la prueba con chile Puede que sí también Porque cuando tomas agua caliente Te quemas Y puedes lastimarte de esas papilas Y ya de viejo ya no sabes nada Porque ya te vas a jodir Y 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 ya te vas a jodir Entonces cuál te gustó más Ah sí es cierto Estamos viendo qué nos gustaba Bueno No está mal este sabor No es mi favorito Pero no está mal Yo le pongo un 7 Un 7 Perdón pero me sacó Donde las semillas No esperaba la otra Yo le pongo un 9 Tú un 9 Sí saben buenos Todos los días Pero Sigo prefiriendo el de fresa normal Durazno Durazno Es que como que Mango al pura Qué chingosa Sí Ah no digo Yo le pongo 7 A todos En general ¿Cuál fue tu favorito? Creo que el de tuna me gustó ¿Te gustó más el de tuna? Pero puede haber sido por la técnica La técnica Técnica de calabar También Bien malato Valen 6 pesos Se valen Sí lo valen Pero a ver Tu favorito ¿Cuál fue? Tuna Luego manita Avero Y de ahí elote Y de ahí elote Yo voy Inverso Elote Manita Y tuna ¿Tú? Yo beso de ángel Elote Y el primero Y el primero Y el otro O ná van a comer Ese es tu top Debería existir Así como manita de la suerte Debería un ejemplo Manita de los hechos Así como Valés verga La delote Podría ser como la paleta de elote Con chile Lo más triste de tu vida Será ver a tus padres Envejecer Vas a morir Vas a morir Morirás el 27 de octubre Del 2025 No me vienes Camado Y no me hicieron una De esa paleta Como el Playstation Mortis La manita Mortis Sí Ay perdón Yo estoy abriendo esto Y tu otra paleta De un balazo en la cabeza Ganaste un gancito ¿Otro producto De Lala Patrocina Norlala Es de hechos Un gancito Más con producto Válido Hasta el 2016 Que se fue una fecha Antes de la Que diga Que una manita Que diga En este es un Play 5 Y tu Ay yo me reclamo Que no viene nada Para reclamar Ah no Es que pone Palabras Es una Y ya que pone Palabras a lo loco Junta tres palabras Esto no es una paleta Bueno Vamos a probar Lala Con Este producto de Lala Que es Arroz con leche No soy fan Del arroz con leche Me gusta Soy más de flanes Y eso Pero Y él es más fan Del arroz con popote Ay Sí Lo hablo Yo no entiendo Por qué Si no es la analogía Del arroz con popote Es mamá La verga Nunca he entendido El por qué Sí ¿Por qué? El arroz Es el semen En ese caso Y el popote El pene El popote El pene Tendría más Tendría más Atole Con popote ¿Por qué atole? Porque es Es atole con hereto Más o menos Por el arroz Arroz con leche Con popote Todavía ¿Te gusta el arroz con leche En general? Sí A mí sí A mí no A mí sí Y mamá lo hace Seguido últimamente Es un postre Muy de pobre Perdón por ofender O si ofendí Pero el arroz con leche Es como un postre Muy de pobre Sí Tal vez Es muy barato Es barato de hacer Pero O sea El kilo de arroz Te vale 13 pesos Y la leche Más corriente Te vale 10 pesos Un poquito de azúcar Ah no pero mi mamá Si le echo Tres leches Dos leches De todas las mezcladas De condensadas De vaporadas Es que ya De las leches Con un Mitsui Y la canela Y las pasitas No sé si a ustedes Les gustan las pasitas Pero a mí sí me gustan A mí no me gustan las pasas A mí me emputa Encontrarme barras de canela En la tola O lo que sea Me disturbo En puta Así como encontrarte Ojas de laurel En el carne de morido Que sea Me disturbo Ah sí le da sabor bueno Sí Este Bueno El laurel O sea que te lo comes Pero ya no tiene como que sabor a nada El laurel No ya no Ya no Nada más es la La consistencia de que De la hoja Pues Me acuerdo que en Twitter Hubo un mame de un restaurante Así de chipotle Y la gente Y los gringos Dicían Uy por qué me pusieron Una hojita de árbol Uy no Y ya Te enojaron por eso Pero pues No saben de condimentos Suspenderos Es como si encuentras una lucaracha No tiene nada de malo Una lucaracha O sea nada más Las chupas Y las tiras O sea No te desperdices nada No jamás El mexicano no desperdicia nada Thank you Me gustó mucho Es bueno Si está bueno Ay mira mira El productor dijo Ay vibro Ay mira Se emociona Sabe bueno Pero tiene un sabor raro al final Como un sabor Industrial No sabe como un sabor cácero Con amor a mamá No Casi Pero no Como que si tiene sabor Industrial Como Parecido al vainilla Artificial Ajá Por ahí Pero si Si lo comería Está bueno ¿Te gustó? Un 8 Un 8 Yo le doy un 7 No soy fan del arroz con leche Pero con papote Ay Ya sé Es que tiene también un sabor parecido a Sé que hay otro producto así Pero no 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 Pero Si sabe rico Si está rico Si Si está rico Si está rico Entonces tu calificación es 8 8 9 9 7 Pero por No No es por me no es por hacer Simplemente no me gusta El arroz con leche Si me lo dan así Gracias señora Ya lo como Pero Si me dicen Oye ¿Qué quieres putito? ¿Un flan? O el arroz con leche Ah no Pues el flan señora Ay puta Ya Creo que es el postre que más da en comida corrida Porque es un postre muy barato Si es más barato O las gelatinas esas Las gelatinas son las más comunes Ah también Me emputa gelatinas de limón ¿Por qué no? ¿No te gusta? No Eso te intrigaría Pero Pero Si me gusta cuando viene Los mosaicos con leche Ajá Las gelatinas Ah pero es que ya Es la unión wey Porque hay ese contraste Si Pero solo me emputa Jajajaja 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 Otro producto que vamos a probar Jajajaja Si Oye nos quedan 22 minutos Así que hay que probarlo Vamos wey Yo tengo que hablar de De ¿Cómo se llama? Las caricaturas que vimos No 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 Pero no están en el No pero nunca está ahí wey Nunca está ahí Y claro te va a gustar Este es el Es de bimbo Se llama lonchibón Ah es bimbo Si Es de bimbo Lonchibón Se llama pan de elote Nuevo Estilo cartero Como el que no te hacía tu mamá Así está Ya habíamos comido lonchibón ¿No? Ajá No estoy seguro Esta olla me costó 20 varos 20 putos varos 20 putos varos ¿Qué costo? Que ya se está extinguiendo el elote ¿O qué? Parece ser Eh ¿Cómo se llama ese progreso? Esa película La de Wally No no Este Braves No la de El vato ese que viaja en el tiempo Bueno A planetas y Matando cabos A planetas No Este O los que os lo cambió Donde sale el robot ese que parecía un cuadrado Que caminaba así Raro Ah este La mulana Y el vato ese que hace con Con este Con polvito Don gato super la película Cállate güey Bueno Este Que ahí se supone que Casi todos los elementos eran con maíz Porque Ya la Ya nada estaba creciendo Shrek 1 ¿Eh? Shrek 1 Perdiose despacio Perdiose despacio No Yo no sé cuál es Star Wars Volver al futuro Esta guía del Viajero del intergaláctico Matrix Matrix La isla de los perros Y ese cuero es como si Bueno Te voy a decir Bueno El pancito ¿No? A ver Está duro el elote Pero más dura está la más alta Ay me voy a morir solo Ay como me odio Interés de la Interés de la Esa es en una película Daft como un pendejo Sabe más elote Yogurt Que está mal Si nada más Es como que ¿Sabes qué? ¿Qué tal? Nada más quiero que tenga Cascarita Los demás no wey No le pongas granditos Y sabe más a flan Con textura del elote Ajá Como parecido también Al budín Sabe Me sabe algo dulce Nada más Así humedito Y aquí Además wey tiene las cascaritas Pero no sabe nada al elote Caro Chiquito No sabe el elote Y ya está duro Como la mazorca Ay no Ay no Yo le pongo Un 6 ¿No está mal? Por eso que promete Está muy caro 10 baros va 20 no Pero 20 no Pues si tiene como que Te suele muy humedecida Ah si Pero pues no va a ser rico Porque está en la parte del refri Pero aún me da mejor Comprar el yogurt Con el elote O un esquite Mejor un esquite 6 baros 6 6 le pongo en calificación ¿Tú? 6 Un 7 Otro producto que vamos a probar Ya por fin Vamos a acabar Todo esto Mamut mega Es el mamut fantasma Que es un mamut de chocolate blanco ¿Lo vas a cachar? ¿Qué hoja? ¿Comprado tres? O nada más es uno Son dos Pero ahorita lo voy a compartir con este bato Técnicamente El mamut es un fantasma Porque ya no existe El mamut Cheguete Toma El miadola Ah mira eh Es fantasma Es fantasma Es blanco Ya este Yo lo he probado ¿Lo probaste? Sí Apasarme la Moldura Es la nueva regla De la porquería Que comemos Si ya lo probaste Tienes que lamarlo Se ve Curioso Apetecible Se ve hasta fino Come peto ¿Qué opinas? ¿Cómo se ve? No me odio a la gente Se ve fino ¿no? Dale gatazo ¿Cómo? En una mesa Suavicremas Y ves esta madre ¿Cuál es la otra? Es que no se ve smooth Se ve como que mucho porosito Y mal hecho Sí Pero A ver pruébalo Ya Acabas que le metas a la boca Andamos muy fálicos Y nadie dijo No vamos eh Es un puto No 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 ya te jodiste Es muy dulce Con la consistencia Del mamut ¿Esto si es chocolate blanco? A teoría No No sé Galletas con Mavavisky Cobertura Sabor a Vainilla Es normal Es regular Es regular ¿Cuánto costó? Como Cuatro barros No me gustó O sea No sabe feo No, no sabe feo Pero Pues viviría el mamut normal Digo que un día Si te sientes rebelde Con el mundo Y no quieres ser igual A los demás O si quieres dejar los negros Y quieres algo blanco Compra todo uno de estos Para sentirte diferente Los que compramos hoy ¿Qué vas a comprar? Y el yogur de elote Y ya Y el arroz con leche Y el Rice Krispies De Cookies and Cream Yo creo que el Rice Krispies Que ya volví a comprar A ese emperador De cacahuate Sigue saliendo muy buenos Si, yo también Ahí tengo todavía La envoltura Está bien fea Yo no he comprado Lo único que he comprado Dos veces De lo que pregamos Si Yo he comprado diamantes Digo, pastitas Ok, guau Pero esas galletas Si estaban en perra Crispy Arroz con leche Y yogur verde No, yo crispy Y el elote No, yo crispy nada más Si, ya Porque ese del mamut No, no me gustó Yo compré porque dije Ah, chocolate blanco Y me gusta mucho Chocolate blanco Pero no Si, te gusta No me has dicho Que no te gustaba ¿El chocolate blanco? Ajá No, si, si me gusta Sé que le echan caca Sé porque Bueno, no Literal Si, no Si Sí, porque suena tan blanco No, porque Dicen que es por la manteca Y azúcar Y sí, es la verdad Pero a mí me gusta Así como los Este Hershey's Kisses Me gustan los de chocolate blanco Los Vice O la barra Todo eso De chocolate blanco Me gusta Siempre, siempre Que usted ve un video en YouTube Donde tengan que hablar Con chocolate blanco Siempre Alguien va a intervenir Y va a decir Pues es que es chocolate blanco Es manteca Siempre Siempre Vean cualquier video Y van a decir Ese fuck Siempre Es verdad Pero ¿Por qué la necesidad De aclarar siempre? ¿Por qué? Va a hacer señales intercambios Hay que hacerlo Es necesario que todo el mundo lo sepa Es como decir Oye, los nazis se vestían chidos Hicieron cosas malas Pero se vestían chidos Estaban a la moda Sí, está Que Hugo Boss Era otro puto Ahorita estamos que a 11 Ya no, 11 de octubre Pero empezamos a grabar El 11 de octubre Este ¿Sabes qué cumpleaños Este Este día? Pues obviamente ¿Quién? El natalicio de El lanzamiento de Doom 2 ¿Sí? Fue el 10 de octubre Creo No, no, no 11, 11 Este El León El León No Así voy a empezar Este Las caricaturas que vimos Porque hoy cumple 26 años Cablam ¿Qué? Cablam ¿Y es mayor de edad? Es un chingo de años No lo olviden Queremos ser sus predilectos Esta dice Retírense Queremos ver caricaturas Pero Nosotros somos caricaturas De hecho Quieren otras caricaturas Cablam Cablam fue de las primeras series Que vi en Nickelodeon Y no me quedé así impactado Qué perra serie está Ah, yo la vi No pasa en la tela abierta No, es un chavo cool No, no la viste No, nunca en la vida Y yo pensé que tú Sí la habías visto ¿Por qué? ¿Por qué pensaste que él? Porque no viste Dragon Ball Ya conoce ya Yo sí, Dragon Ball No la seguía No, yo no sabía esto de Freezer No sabía que no era Freezer Porque al pelón lo mandan a cada rato Bueno Cada norteño No sé Hacía un latito Cuando está solo Que está pedido A ver, fácil Este, pues Nada A ver Sin leer Tuvo cuatro temporadas Cuarenta y siete episodios Era un collage De series experimentales Así que Solo una fue la que Tuvo ya su serie aparte Que fue Ángel Anaconda Empezó así Muy pedorra Ángel Anaconda Así con una animación Muy fea Alguien dijo ¿Sabes qué? De aquí podemos sacar algo Hicieron ya su serie aparte Ya con un poquito más De presupuesto Más personajes Pero así No sé Yo nunca fui fan de De esas series A mí de De Cablan Pues me gustaban los presentadores El estilo de animación Me gustaba bastante El intro estaba chingona Qué rola tan más verga de Cablan A ver, cántenla Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud ese tipo de rola está muy chido, no la hizo Comandante del Mundo ni nada, saludos a Comandante del Mundo Me mamaba la voz de la chavita, es la de Giga Pataki Sí, sí, tenía varios cortos que entre Ángel Anaconda era la Liga de la Justicia que era, no, la Liga de la Acción que era así como muñequitos y a mí me mama el stop motion así que esa serie me gustaba No, es que ni siquiera el stop motion los movían al momento Sí, y con alambritos y todo, cuando salía el perro, el perro y el bebé grandote ese que daba miedo Bebecila o algo así se llamaba El muñeco que estaba todo derretido Melman Me da risa porque un episodio dice, por fin Melman hará lo que mejor hace y dice ¡Ah, se va a derretir! ¿Correr y pedir por ayuda? Y se va y se trae un cuadrante Se pone ahí un estadio de fútbol y era un futbolito No sé, me gustaba mucho otra serie hecha con amor También estaba Sniss y Fondue que me gustaba también bastante Que eran como, no sé, que eran perros o no sé qué cosa, pero estaba chido Los excéntricos que... Pero, y había otra que también sí, era también con stop motion que era la vida de Lupi Que salía así como, eran como personajes hechos de cartón, pero luego se veían manos así como que gente disfrazada Había el episodio cuando se come muchos huevos y se convierte en un huevo y luego llegó un pollo de verdad Y rompía la maqueta que se supone que es donde estaban haciendo la animación porque quería sentarse en el pollo Me gustaba también el de Prometido y Bob Ah, Prometido y Bob estaba ahí chido porque era, se supone que era un extraterrestre Enseñando, eran grabaciones de un extraterrestre enseñándole a usar cosas a un cavernícolas Y lanzas o hacer alfarería y había un chango que era más inteligente que el cromañón ese Y terminaba todo en desvergas así ASMR Y había otro que era como de, hubo dos episodios, una vez que era un ninja noverol que tenía como una cabeza de sandía Pero era un niño, de verdad, con una pantalla verde y todo eso, pero Nada más tuvo dos episodios, pero eran de los segmentos que más me gustaban Me emocionaba mucho cuando decían nuevos episodios de que hablaban y decían A ver, ya te había dicho, porque ya te habías chutado los únicos doce que había Que les alcanzó Y que les alcanzó porque se nota que sí le metían mucho problema Snitch y Fondue, por un rato me recordaba mucho algo de Hisi Trino Un dibujo de Trino, creo A ver, a ver, me gustaba también y había una regla que decía Shapiro, Shapiro, la nave espacial viaja por el espacio a gran velocidad Y tenía su navecita rojo con blanco De Ospring también De Ospring, con Aqua Fit Aqua, Snoop Dog ¿Tú no la viste productor de mames? No, pues no pasaba, te la abierta, yo no tenía cabra en esa época Sí, cierto Y ahora, nunca he tenido cabra en el golpista No? No, nunca No, nunca, no, nunca Siempre que iba a visitarlo, te la abierta, güey Qué triste Pero ni en YouTube No, pero pasaba el canal Pero tuviste internet antes que todos nosotros, yo creo Ah, bueno, eso sí Pero pues no se bajaba nada el cabra No, todavía no ¿Hackeabas la señal? No Pues Además vi, he visto pedacitos de esos seres que dicen Ahorita que yo no sabía que eran de cabrón Pensé que eran seres que pasaban así No No, era un segmento Eran los presentadores Era el Cartoon Cartoons Ajá, el Cartoon Cartoons de Pero pues el Cartoon Cartoons Cambiaba cada semana Aquí no, aquí eran como que los mismos Y en diferentes situaciones Y me gustaba el hecho de que Y vamos a pasar al siguiente Y era como que la gira del cómic Eso me mamaba Estaba bien chido No sé, para mí esa serie tiene un 10 Estaba bien chida Lástima que no No sé, ya me obtuvo muy poco El episodio es 47 Y tus cuatro temporadas Ojalá ahí tuviera más Eh, también era Mi mamá me gustaba bastante, güey Era como que Era como que Para mí ese y Rugrats Eran como que el top de las Como con... Ay, Rocco Eran como que los más chingones ¿Eh? Y Ginger De eso nunca quiero hablar Me mamó Me cagaba ¿Qué pasa? Dar una segunda oportunidad Mejor te identificas Más Sí, ya Mis pechos ya son más grandes Con tu papel y rojo Sí, igual le pongo un 10 Me gustaba mucho O sea, estaba mucho No, no, 9, 9 Porque 10 para mí es recreo Yo le pongo un 2 ¿10? ¿Recreo es tu 10? Sí Ok, va Si hubiera estado tan buena Había pasado una tela abierta Es que no las alcanzaba Porque era más cara, güey ¿Qué otros temas hay? O ya saludos No, hay muchos 9 minutos Ya no hay tiempo Ya saludos entonces Ah, más rapidito Ya salió la película de Breaking Bad La de El Camino El Camino ¿Alguien vio Breaking Bad aquí? Sí, yo sí Yo sí, sí Muy buena serie Pues, ¿les gustó cómo quedó el final de Breaking Bad? Sí, yo siento que ató todos los cabos Ah, pues Esta es exactamente la continuación del final de ese capítulo Ah, ok Expliquen qué pasó de Jesse Pickman Ok ¿Ya la viste tú? Ya, hoy la vi ¿Te gustó? Sí, me gustó Ah, pues hay que verla porque la neta Fue buena serie Es un capítulo muy largo Nunca Bueno, no me di como 3 episodios de Better Call Saul No sé qué tan chida esté Muchos dicen que es muy buena serie Y que Saul es como que el tercer personaje más chingón de la serie Y sí, él lo es Pero, pues No sé, no me llamó tanto la atención Yo vi la primera temporada Pues no me No me sorprendió tanto Ajá Yo vi la primera también Pero dicen que Hijo de su puta madre al hermano Que le quite el trabajito a Jimmy Pero Sí dicen que Ya la No sé cuántas temporadas tiene Pero dicen que la segunda sí Arrancó con todo Creo que la primera Lo que sorprendió El primer capítulo de Better Call Saul Es cuando sale Tuco Y tú, ¿qué Tuco? Tu mames, Tuco Ya, está muy perra Suena como refresco No hay un refresco que se llama Ah, no sé, Zuko Vean la película, está chida, está bonita Y Si tienen tele 4K Con HDR Se aprecia muy bonito Yo, yo recomiendo Dark Crystal Que es la película esa del 86, 84 De Jim Henson con monigotes Y ya luego vean la serie Está chida Yo espero, yo espero que con eso del final que tiene esta película Ajá Así como No spoilers, pero Ah, sí va a ser spoiler Sí, eso va a ser spoiler, wey Digamos que podían trabajar muy bien una secuela Así comenzaron la precuela con Better Call Saul Ah, bueno Bueno, ahí quédate ya No te madreo Sí, ahorita sí Te doy un tortazo Un tortazo Un sasa en toda la bocaza Y pues bueno Vamos a mandar saludos ¿Tienes saludos? La cara o la vaca Sí Te vale verga, ¿no? Son mis saludos Te cobran o qué A Chen A Carito A Lu A Ajá, dale, síguele, síguele Porque les cagas a ellos, wey A ¿Cómo se llama? Lu dice que te odio A Chen A Lu A Lu A la doña A Jebus A los A los Riega A los Riega Es los Riega O a los Riega es un apellido Riega Riega Seguro que a los Riega es un apellido Ah, es Riega No, es a los Riega un apellido O sea Jebus, Joaquín y A Jilú Igual A Jilú A la vaca A las doña A la vaca A la vaca A Cintia A este A Peda A Carrochona A Shalima A Fredo Lu Y que otros No sé ya No sé ya No sé Y los otros Y los otros Ah, bueno, obviamente Al Al podcast Venta Que Luz Ninja Creo que él Sigue A Paul Ah, ya se lo hizo Va a llegar y voy a decir Mi abuelo A Paul Eh, ojalá me hagan comprado lo de Tenga Mi hijo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Lo hiciste pendejo Estoy picando A su hermana A el novio de su hermana Este A Daniel Y A Camuy Y A Camuy Y Ya Tiene el nombre Tiene el nombre Camuy 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 Así dicen su acta Camuy De Twitter Rando saludos a Arroba Pantoge Un saludo para El Panity Un saludo de Ben Pan Yo no pensé que fueras a pedir un saludo Si es que llegas a esa parte Saluditos Y a Raúl Ruiz Dice Quiero un saludo de Rubrikat Con beso a otro lado En el asterisco Saludo Ah, no se hace beso tronado Pero ven y tal No lo puedo hacer No mames No Metes presión hacia adentro No, no puedo Es mi debilidad No puedo hacerlo A SMR 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 ¿Cómo se llama? A SMR ¿Cómo se llama? Del Twitter lo pedimos saludos Pero el señor Chango Saludos a él A1 Olea1 Ajá A arroba A Sam A Uniel A Fox A Mauricio de la Rosa Espero que no me he equivocado en el dicho Porque es porque no se va bien Y Y Y Y Entre Algo De Facebook De José Jóñito Osorio Mándenme saludos Saludos a Estados Osteres Si eres de Veracruz Que cool Si eres de Veracruz También que cool Y A César Augusto Ramírez Saludos desde San Luis Potosí los caminos desde allá y creo que tenemos un view desde Japón que Sebastián le pidió que le diera click para que vean un view ya el actualismo los puso en el top de todas las listas de recomendaciones japoneses y no pidieron saludos pero le dieron me gusta a GlassGless a José Antonio Molina Sores y Eduardo Rojas Cruz y en Youtube en el último video que deberíamos leer en la sección de comentarios para que aparezcan todos los comentarios aunque no sean del último video pero dale ay si es comentarios hace cuatro horas y lleva tiempo voy a dejarles un comentario en cuanto vea el episodio aquí está el comentario con la conclusión de Morrosono en la sección de Morrosono en la sección de Morroso así es si ahora no nos viene para vos posiblemente hubiera comprado los codífonos con C y hubiera aplicado lucecitos para la porquería pero no pasa en la sección de Morroso en el siguiente si ya se llama probablemente pero no me lo sumo al sol y navidad y que bueno que Seguin regresó al chat del grupo ok va ¿qué sigue? Yuki Buruklef que es Yuki Soto supongo yo ok va dice es muy tierno y con ritmo muy melodioso en la sección de Morroso Raimontola pone después del siguiente episodio Nao en una batalla pelo de cabello pues esto fue una batalla pero cuando leí me sorprendí ¿por qué? dije ¿me habrán visto? ¿qué te gusta de cabello? ahí te lo pasaron te gusta así Nao te gusta así ahora y ya eso es todo creo ¿sí no? ¿alguien dejó un like o algún comentario en iVoox? no creo que no sabe pero chequen es más cómodo escuchar en iVoox en el celular para que estén escuchando eso riendo se da un loco es que le causamos grasa claro o trabajando causa el accidente no próximamente te va a dar el Patreon para que tengamos que reseñar tus caras llevamos años diciendo que yo pues seguro este güey ya es que creo que YouTube también tiene una forma que dice apoyar al canal necesitamos creo que más suscriptores ah sí no lo he checado bien pero ahí no he checado bueno espero que les haya gustado el programa que hayan disfrutado de la pandallita verde o no dos tres fondos que nada y después le va a pasar el futuro y ya jajaja ¿cuáles son las semillas cuando el sitio se sale? no mames otro lenguaje con algoritmos ¿qué parece? este con muscler ¿no? o sí suástica suástica capos de concentración un club manejando en aviones y vas a ver en malas que tiene suásticas ¿no? no es chistoso pero por el estudio de Daxi que hay un podcast de estos ¿no? de ustedes es un rumor pero yo sé que sí existe ¿por qué no? ¿sabes? bien bueno en el cuarto nos vamos a ver en el mismo minuto así que despídense dale gracias por vernos no olvides darle suscribir la campanita y esos malos ¿no? que otro es difícil no si comenten ya con eso y comenten si leenlo comenten chiste o a micro-respuestas ahí en su canal disponiéndole a para que vean que es difícil ajá chiste chiste es difícil pero yo no no pues si no lo tienes a hablar aquí jajaja vienen a todos y ya te vas bueno pues dejen comentarios y pon unos temas que quiera que toquemos y que juegos quiera que juguemos pegamos delante si tú crees que o baratos o más mandenos la clave yo quiero jugar contra Rollins American Drop o Warner Allen Strange bueno pues va está bien se cuidan ¡POL VANER!